Buenas noches, muchas gracias, un cordial saludo para todos y todas. Estamos entonces iniciando nuestro simposio de la noche de hoy de Ventilación Mecánica en Síndrome de Dificultad Respiratoria Agudo. Nos acompaña pues un selecto grupo de conferenciantes que realmente no se puede esperar sino una conferencia de muy alta calidad y que realmente nos van a a nosotros actualizar muy bien en cómo está el estado del arte de la ventilación mecánica en el síndrome de Dificultad Respiratoria. Como observan ustedes, es una, unos temas muy de actualidad. El primer tema a cargo del doctor Carmelo Dueñas que es ventilación mecánica personalizada. Posteriormente vendrá Manuel Garay también con una excelente conferencia que es la presión de conducción. Ustedes saben pues lo relevante que tiene esta herramienta de monitoría en el paciente que está en ventilación mecánica y nos va a cuestionar si esto es una medida realmente estática y nos tendrá una, una deliberación muy importante del tema. No es nada extraño que nosotros tengamos unas dificultades con el manejo de la seduanalgesia y el bloqueo en estos pacientes y la relación que tiene con la mortalidad. Eso es de absoluta actualidad y realmente es una de las condiciones que nosotros tenemos para hacer una medicina realmente de calidad y segura en estos pacientes. Y finalmente el doctor Guillermo Ortiz nos hablará del poder mecánico. Este tema está realmente cogiendo un auge impresionante porque nos está tratando el pulmón con la ciencia de materiales como un material que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que es una combinación entre sólido y líquido y es visoelástico y aquí tenemos una aproximación muy importante con esta herramienta. De tal manera que yo creo que de toda actualidad entonces vamos inicialmente con el doctor Carmelo Dueñas con la conferencia de la ventilación mecánica personalizada. El doctor Carmelo pues es un líder nacional e internacional en ventilación mecánica. Él es neumólogo, él es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y es director del programa de posgrados de medicina crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia y gracias a la ANSI por esta reunión en la cual en los próximos minutos voy a mencionarles algunos aspectos concretos sobre ventilación mecánica personalizada. y esto va de la mano con el conocimiento que hoy tenemos sobre los grandes beneficios del volumen corriente bajo y que a partir del estudio ARMA y luego de décadas en las cuales se demostró que la reducción del volumen corriente iba de la mano con reducción de la mortalidad, se pensó que los volúmenes corrientes bajos eran válidos para todos los pacientes y con evidencia incontundente como nos muestra uno de los padres de la medicina basada en la evidencia como el doctor Bullard, que evidencia que vemos en la pantalla con esa evidencia uno asumiría que es nuestro deber y obligación en todos los pacientes velar porque los volúmenes corrientes sean bajos y que esos volúmenes corrientes, como se demostró desde hace más de 100 años por Hutchinson, se relacionan mucho con el peso predicho del paciente y eso fue corroborado por Crapos décadas después. Y la literatura ha ido decantándose en que hay algunos parámetros y patrones de parámetros que se asocian con beneficios y mejores desenlaces a lo largo de décadas de ejercicio de la ventilación mecánica, como vemos aquí, la tendencia va de la mano a una reducción del volumen corriente y de las presiones para intentar impactar en mortalidad. Y esto obviamente nos muestra, como todas las intervenciones que hacemos, que el volumen corriente tiene unos beneficios, pero también tiene unos riesgos y por tanto debemos evaluarlo bien paciente por paciente. Y aquí es donde comenzamos a pensar en que de esa receta de cocina, entre comillas, debiéramos pasar a un volumen corriente personalizado, obviamente no voy a tocar el tema de presión de conducción, porque el doctor Garay lo va a mencionar más adelante. Y lo mismo ocurre con la PIP. Es una intervención y un parámetro ventilatorio que tiene beneficios claros, pero que se asocia con grandes riesgos que pueden impactar en mortalidad si lo hacemos mal. Y comienzan las alertas en cuanto a que el tamaño del pulmón sí importa. Publicaciones de hace ya más de 15 años nos enseñaron que los volúmenes corrientes bajos podrían ser peligrosos en pacientes que tenían distensibilidad normal o alta. Y un metaanálisis más reciente comenzó a resumir la literatura diciéndonos que podría haber alguna discordancia entre volumen corriente bajo o presión meseta. Y por último, Goliger, este mismo año, ya nos plantea que el volumen corriente bajo puede ser útil en reducir mortalidad solo en los pacientes que tienen distensibilidad baja. Y esto va con el conocimiento sobre la lesión pulmonar inducida por ventilador que tiene siglos y que se ha ido decantando al paso de los años mostrándonos cómo podemos lesionar el pulmón y que impacta, y estas son estadísticas de la pandemia, impacta en un desenlace grueso como es mortalidad. Entonces, al enfrentarnos al ventilador y al cambiar un parámetro ventilatorio, especialmente como el volumen corriente, debemos entender, y no es algo tan novedoso como parecería, que la medicina personalizada nos obliga a considerar más al paciente que a la enfermedad. Y en ello las herramientas son la fenotificación y tal vez evaluar los endotipos y para ello requerimos conocimientos clínicos y paraclínicos, así como variables moleculares o de fisiopatología para lograr llegar y pasar de la medicina de precisión a la medicina personalizada. Y en este punto concreto, como el doctor González nos mencionaba, en el SRA, obviamente debemos tener en cuenta la agresión, debemos tener en cuenta el huésped, debemos tener en cuenta el ventilador que estamos manejando y los parámetros que manipulamos, pero también la respuesta del paciente a la agresión y a lo que hacemos con el ventilador. Y en esto, enfermedades como la sepsis y el SRA, en la literatura ha tratado de simplificarlas y pasarlas de lo heterogéneo a lo más concreto y simple posible, para mostrarnos un tipo específico de paciente que podría beneficiarse de un tipo de manejo concreto o de un parámetro ventilatorio definido. Y aquí tenemos que hacer uso todavía de esta herramienta que es los criterios de Berlín de SRA, que nos da cuatro parámetros, cuatro ítems, y esos cuatro ítems no incluyen a nuestros pacientes. Y peor aún, la literatura en la cual se ha basado nuestro conocimiento, lamentablemente los estudios clínicos en los cuales nos hemos basado, han excluido una cantidad de pacientes con comorbilidades que, si lo resumimos, y esta literatura no nos muestra, casi la mitad de nuestros pacientes están excluidos de los estudios clínicos en los cuales nos basamos por sus comorbilidades. Y eso no tiene ningún sentido porque la mortalidad de esos pacientes con comorbilidades es la misma de los que no. Y esta publicación vuelve a enseñarnos que a veces en esos estudios clínicos el mismo paciente y a veces el tipo de ventilador son ilustres desconocidos en esos trabajos. Otro punto es el tiempo. Y el tiempo, como lo enseñó el doctor Villar, en el estudio SIESTA, puede ser una variable que incluso puede cambiar la definición o el DLSDRA. y esto se corroboró en la publicación del LONSAFE que nos mostró que entre el 17 al 38% de los pacientes que denominamos SREA hoy, mañana pueden no tenerlo. Y eso impacta en mortalidad. Por tanto, podríamos hablar de que ese fenotipo, entre comillas, del paciente que hoy es SREA y mañana no lo es, es un fenotipo de buen pronóstico. Pero siguiendo con la variable tiempo del SREA, la presentación del SREA cuando se desarrolla, como en esta publicación que estamos hablando de trauma mayor, miren que los pacientes que desarrollaron SREA después de un trauma mayor en los primeros dos días, o sea, un fenotipo temprano de aparición, se asociaron con una lesión torácica mayor por una escala de lesión torácica, tuvieron más shock, mayor requerimiento de glóbulos rojos empacados y un marcador que eran los productos finales de la glicación y su receptor. Y, en cambio, los pacientes que tuvieron una aparición más tardía tuvieron un menor compromiso y menor requerimiento de intervenciones. Este, por lo contrario, esta otra publicación, que fueron más de 800 pacientes con SREA moderado o severo, lo que mostró es que, contrario a lo anterior, es que la aparición temprana de SREA se asociaba con mejor pronóstico y la tardía tenía mayor mortalidad. Pero la otra variable adicional es el origen de la agresión o el tipo de agresión. Y esto es, los pacientes con sepsis tienen una mortalidad mucho mayor que los pacientes con trauma cuando desarrollan ambos pacientes SREA. Y también hay fenotipos que podrían clasificarse de acuerdo a la oxigenación o a la intervención que hagamos para mejorar la oxigenación. Y esta elegante publicación de Agarwal lo que nos muestra es que, claramente, los pacientes a los cuales se le tomó como meta o se buscó y logró una meta de oxigenación mayor a la propuesta en las guías, se asociaron con mayor mortalidad, tanto en el SREA leve, moderado o severo. Esto es, entonces, y nos obliga a cuestionarnos, si es la hipoxemia un marcador de mortalidad, que lo han demostrado algunas publicaciones, y o el aporte o la intervención que nosotros hacemos con la fracción de oxígeno alta, lo que impacta en mortalidad. Igualmente, fenotipos de oxigenación también se han correlacionado con hallazgos de autopsia y de patología, en los cuales a mayor hipoxemia, mayor probabilidad de estar enfrentados a un daño alveolar difuso. Y también esos mismos fenotipos de oxigenación han servido para demostrar que los pacientes que tienen una PAF y menor pueden beneficiarse de intervenciones como la relajación y la ventilación prono. Pero tal vez el estudio emblemático de fenotipificación fue la publicación del doctor Gatinoni, de ya hace muchos años, unos 21 pacientes, que logró clasificarlos en pacientes con SREA pulmonar y SREA extrapulmonar, ejemplificando la imagen, entonces el TAC, algunos aspectos de mecánica ventilatoria, en los cuales claramente demostró que los pacientes con SREA extrapulmonar tenían más presión intraabdominal y tenían mayor elastancia de la pared del tórax que los pacientes que tenían SREA de origen pulmonar. Y esto se correlacionó también con la respuesta ante una intervención. En este caso, el monitoreo con la presión transpulmonar mostró que los pacientes con SREA pulmonar no respondían a PIP y los pacientes con SREA extrapulmonar sí eran respondedores a PIP. Pero obviamente, y aquí hay que hacer un punto y aparte, la doctora Carolina Calfi nos enseñó la fenotilización de los pacientes con SREA en dos subgrupos grandes, en una publicación gigantesca, en la cual nos enseñó el grupo hipoinflamatorio y el hiperinflamatorio con marcadores claros y con desenlaces muy diferentes en cuanto al que el fenotipo 2, que era el menos frecuente, era el que tenía mucha mayor mortalidad. Y esto, más adelante, se correlacionó con respuesta a una intervención, en este caso la PIP. El fenotipo 2 tenía mejor respuesta a PIP a pesar de tener una mayor mortalidad. Eso fue corroborado en otra publicación de más de 400 pacientes que terminó clasificándolos en no inflamado o reactivo. Y aquí, lo que terminamos entendiendo es que la fisiología y la fisiopatología sí importa y que los conceptos de lastancia y de extensibilidad fueron notoriamente de impacto clínico en nuestros pacientes durante la pandemia y entender que la imagen, bien sea por radiografía, TAC o ultrasonido, se relacionaba mucho con la mecánica ventilatoria en algunos casos y debió obligarnos a considerar si podemos convertir algo complejo y heterogéneo en algo más simple. y en esto tenemos compartimientos alveolares y epiteliales y tenemos lesiones que se caracterizan por ser inicialmente epiteliales y lesiones que se caracterizan inicialmente por ser endoteliales o intersticiales. Y en resumen, de la literatura existente, lo que sabemos hoy en resumen y das cuenta de este aspecto es que cuando un paciente se enfrenta a una lesión pulmonar o directa como es una neumonía o una broncoaspiración, este paciente va a desarrollar daño epitelial que va a ser definido por unos biomarcadores fundamentalmente los productos de gradación final de la glicación que les relajen y que esto a su vez y más enológicamente va a mostrarse como un compromiso no focal o difuso tanto en TAC como radiografía o más específicamente en tomografía por impedancia eléctrica que esto se asocia con una mayor mortalidad que el otro grupo y que además cuando hacemos intervenciones como la PIP esto se asocia que los pacientes generalmente no son respondedores y cuando evaluamos el agua extravascular pulmonar estos pacientes tienen menor aclaramiento del líquido albular. Entonces fíjense que está claramente especificado un fenotipo definido por diferentes características y por él. La contraparte tenemos pacientes como una pancreatitis o una sepsis extrapulmonar en la cual el compromiso primario es endotelial y que los marcadores aquí fundamentalmente serían los ICAN-1 y la angiopoietina-1 y que imaginológicamente habría un compromiso focal la mortalidad sería mucho más baja y la respuesta a PIP sería evidente y clara. Evaluando esto esta reciente publicación del estudio LIFE trató de demostrar que la fenotipificación podría impactar en desenlaces clínicos y entonces en un estudio clínico en más de 20 unidades de cuantos encima en Francia tomando un grupo control el cual fue manejado con ventilación mecánica convencional con el conocimiento que tenemos ahora y un grupo personalizado en el cual se subdividió en el SREA focal y en el no focal o difuso y fíjense que en no focal los pacientes fueron manejados con volúmenes más bajos con reclutamiento en maniobras y con estrategias de alto PIP y posición prono fueron 400 pacientes lamentablemente en el estudio inicial la mortalidad no tuvo diferencias pero desafortunadamente uno de cada cinco pacientes fue mal clasificado como focal o no focal porque se basaron en radiografía pero cuando se hizo una mejor clasificación de todos estos pacientes se encontró que realmente los pacientes del grupo personalizado tuvieron una menor mortalidad y esto fue significativo estadística con relación a los pacientes del grupo control y que los pacientes mal clasificados tuvieron la mayor mortalidad y esto es una enseñanza los fenotipos pueden ayudarnos pero si nos equivocamos en clasificar un paciente de acuerdo a fenotipos si hacemos una intervención la mortalidad va a ser mucho mayor y por ello el manejo ventilatorio requiere de una adecuada fenotipificación y de personalizar a nuestro paciente entendiendo que el pulmón de mi paciente y su elastancia depende de variables como las que vemos allí variables que yo debo evaluar y medir en lo posible para la toma de decisiones de cómo manejo mi paciente y esto nos enseñó esta reciente publicación antes de la pandemia en la cual nos muestra que comparando dos fenotipos de baja distensibilidad y alta distensibilidad y repito antes de la pandemia fueron nada más 19 pacientes pero claramente demostraron que los pacientes que tenían una distensibilidad más baja eran los pacientes a los cuales cuando se manejaban con volúmenes altos había más probabilidad de que desarrollaran estrés y estrés y lesión pulmonar inducida por ventilador y Golière nuevamente en más de mil pacientes nos corrobora el hecho de que el beneficio en mortalidad de los bajos volúmenes es mayor cuando estamos enfrentados a pacientes con distensibilidad baja o sea elastancia elevada y eso nos lleva a la elegante revisión del doctor Mauri en que nos enseña la personalización del volumen corriente con base en mediciones que nos van a mencionar más adelante en los doctores Ortiz y Garay la evaluación para seguimiento y para poder titular el volumen corriente entonces debería llevarnos no solo a evaluar la meseta la presión de conducción probablemente la presión tan pulmonar y algunas otras variables de interés que vamos a mencionar más adelante obviamente podríamos pensar que si estamos manejando volúmenes corrientes bajos esto puede impactar en mortalidad y convertirse en un fenotipo y algunos análisis retrospectivos si quieren los números de pacientes de este análisis nos enseñan que los pacientes con acidosis respiratoria en las primeras 24 horas tenían mayor mortalidad y que la tendencia obviamente en la medida en que ha ido bajando los volúmenes corrientes a lo largo del tiempo ha ido aumentando el CO2 y miren que un CO2 mayor de 50 impacta en mortalidad y falla orgánica múltiple y eso ha sido evidenciado más recientemente y el doctor Gattinoni ya nos enseñaba que podríamos pensar que los pacientes que responden a la posición PRONA son un tipo de fenotipo y que la mejor forma de resolver esa duda de quién es respondedor o no a la PRONA o a una maniobra de agotamiento probablemente nos lo dice la respuesta del CO2 y que esto impacta en mortalidad y probablemente la hipercarnia en la pandemia y valores como este los vimos en varios de nuestros pacientes este hipercarnia digo es un marcador de fenotipo que nos obliga a pensar y por qué tanto CO2 y viene de la mano que el espacio muerto y la relación ventilación producción conceptos fisiopatológicos deben ser desenterrados y la elegante publicación del doctor Borg de hace más de 100 años adquiere vigencia cuando entendemos miren esta publicación reciente que confirma lo que acabo de decir son 10 pacientes 10 pacientes que tienen relación ventilación perfusión espacios muertos y cortocircuitos alterados pero no solo eso sino que no solo de un paciente a otro sino que de un pulmón a otro esas relaciones están muy diferentes lo cual nos obliga incluso a pensar que la cosa no es tan homogénea que podríamos pensar en un solo paciente y con el COVID lo vivimos y que esa relación o esa fenotificación puede cambiar a lo largo del tiempo como nos mostró esta publicación y esta otra que apenas es una corte de 213 pacientes nos enseñó que el aumento del espacio muerto no se correlaciona con la elastancia ni la distensibilidad pero eso sí el aumento del espacio muerto es un marcador de mortalidad y es un fenotipo a su vez y esta publicación del doctor Huérrez García lo que nos enseña también es que tratando integrar la imagen la mecánica ventilatoria y el intercambio gaseoso podemos discriminar dos tipos de pacientes que nos pueden establecer si un paciente es reclutable o no y así vemos entonces que los pacientes reclutables tienen un mayor espacio muerto y una menor índice de oxigenación y los no reclutables tienen variables totalmente opuestas lamentablemente y para preocuparnos en este estudio los pacientes reclutables tuvieron mayor mortalidad y eso nos obliga nuevamente a pensar que el reclutamiento es muy variable de un paciente a otro y miren las grandes variaciones que han mostrado esta publicación de Mauri variaciones de 16 a 140% de reclutamiento que nos obligan a saber si mi paciente va a ser reclutable o no y eso en algunos casos puede ser impredecible porque no sé si estoy enfrentado a un paciente con compromiso intersticial o alveolar no sé si el problema es fibrosis o disminución de la aireación pulmonar y peor aún hoy no tenemos toda meta totalmente claro y con base en lo que les mostré recientemente está menos claro que lograr y mantener reclutamiento alveolar máximo disminuye la vida y disminuye o no o impacta o no en mortalidad y esto renueva la necesidad de fenodifificar a mi paciente como si es potencialmente reclutable o no y aquí están las técnicas que se han usado y que debiéramos emplear en la medida de lo posible y recordando que hay herramientas que pueden ser erróneas a pesar de que la idea sea correcta y esta publicación lo que nos dice es que tal vez debemos hacer uso de una herramienta más disponible como el ultrasonido pero en todo caso enfrentado a buscar qué paciente es reclutable o no y el PIB ideal lo que debemos saber es que busquemos el menor PIB que genere el mayor reclutamiento sin sobredistención y para esto se ha usado la tabla F2 PIB se ha usado la presión meseta con éxito pero hay algunas variaciones en cuanto al punto de corte obviamente también con la presión de conducción y con la distensibilidad como el doctor Soter hace muchos años nos mostró la distensibilidad como herramienta para discriminar fenotipos de respondedores o no la publicación emblemática del doctor Ranieri sobre el índice de estrés y en el mismo artículo perdón en el mismo número del New England donde el doctor Amato publicó su clásica reseña sobre la utilidad de la presión de conducción el editorial de esa revista en ese mismo número nos enseña que probablemente la presión transpulmonar es mucho más relevante porque evalúa integralmente la pared del tórax y el pulmón y esta pared del tórax a veces es una variable olvidada que nos debe comenzar a hacer pensar y los invito a esta excelente revisión que nos enseña que cuando me enfrento a un alveolo debo tener en mente que la capacidad de reclutamiento va a depender de ese volumen de final de expiración y de la relación del volumen corriente contra final de expiración y enfrentado a un alveolo no es lo mismo que dos alveolos en los cuales luego reclutamiento el strain va a ser mucho menor y muy seguramente eso se va a asociar con menor lesión pulmonar inducida por ventilador tratar de generar fenotipos y subfenotipos es la herramienta que se propone incluso en pacientes sin SRA como nos mostró este artículo en el cual esos dos tipos de pacientes también están presentes en el escenario de pacientes sin SRA lo que nos obliga a buscar un nivel de PIB personalizado lamentablemente esto difiere mucho según la técnica el paciente y el tiempo y por eso nuevamente la publicación del doctor Mauri nos enseña que buscando el pulmón reclutable potencialmente con base en imagen en técnicas de inflexión o técnicas de oxigenación o de mecánica ventilatoria podríamos establecer cuál es el mejor PIB para un paciente o para otro muy seguramente los doctores Ortiz y Gray nos van a hablar mucho de eso y la publicación de Pelosi nos resume todo lo que les acabo de mencionar y dos publicaciones esta y esta siguiente tratando de resumirla lo que debemos enfrentarnos al tomar un paciente probablemente en este momento en la UCI debemos evaluar hacia atrás una buena historia clínica y hacia adelante no solo la clínica sino para clínicos parámetros de oxigenación y algunas intervenciones que nos deben orientar a clasificar a mi paciente en alguna forma de fenotipos que me permita una ventilación mecánica personalizada esto es con base en parámetros gasimétricos de oxigenación de mecánica ventilatoria de fisiopatología o de imagen tomar decisiones sobre lo que nos mencionará la doctora Correa en sedoanalgesia o sobre algunas otras intervenciones que lo que pretenden es llevar a una enfermedad heterogénea a lo más simple posible sin embargo lamentablemente aquí les dejo los 12 clasificaciones de fenotipos que contamos en la actualidad que nos hacen considerar que a veces todo debe hacerse lo más simple posible pero como decía el doctor no tan simple muchas gracias muy buena conferencia estimado carmelo realmente realmente lo que nosotros estamos viendo es un cambio muy importante en la tipificación de los pacientes ya no es una medicina con receta es una medicina al lado de la cama del paciente es una medicina que tenemos que recurrir a todos los medios para poder caracterizar cada paciente y con la caracterización de cada paciente nosotros logramos hacer una intervención basada en evidencia y con buenos resultados no solamente las herramientas que nosotros tenemos sino como tú dijiste la interpretación de esas herramientas por lo tanto tenemos un gran trabajo en este sentido porque muchas de nuestras unidades no se están contando con todas estas herramientas para poder caracterizar el paciente desde el punto de vista imágenes desde el punto de vista gasimétrico y desde el punto de vista de mecánica etiología y además genética que es muy importante de tal manera que es una situación que realmente nos llama a nosotros a reflexionar en cuanto a la precisión en cuanto a la anticipación en cuanto a la predicción y en cuanto al cambio dinámico en el tiempo de cada paciente entonces muy al lugar tu conferencia muy al lugar tu reflexión que yo creo que con el doctor Manuel Garay que es un buen amigo que adicionalmente lo he visto crecer en el mundo de la ventilación mecánica y del cuidado crítico y que al lado de nuestro profesor pues Guillermo Ortiz ha sido una persona que es replicadora de todo lo que a nosotros nos apasiona en la ventilación mecánica me gusta me gusta mucho presentar al doctor Manuel Garay el doctor Manuel Garay nos va a hablar de la charla presión de conducción realmente es una una medida de estática esto va en correlación directa con la charla anterior vamos a mirar realmente la aplicación de esta presión de conducción a cargo pues del doctor Manuel Garay que el doctor Manuel Garay es internista es neumólogo de la universidad del bosque trabaja en el grupo de Guillermo en la UCI del hospital Santa Clara muy bienvenido Manuel adelante con su conferencia doctor Marco muchas gracias por la presentación y quiero confirmar si están viendo mi diapositiva he puesto compartir la vemos doctor gracias Alejandro muy bien pues hago doble clic sobre las palabras del doctor Marco y dando continuidad a la presentación del doctor Carmelo Dueñas hablar sobre la presión de conducción es dar un concepto sobre la medicina de precisión me han dicho que esta conferencia la de 20 minutos y espero en los siguientes 20 minutos darle cumplimiento al tiempo con esta agenda que les planteo que desarrollemos la importancia del problema clínico radica en lo que hacemos todos los días en la unidad de cuidado intensivo como terapeutas como médicos como enfermeras que estamos al frente de un paciente crítico con disfunción pulmonar severa entendiendo que existen variables fisiológicas aplicadas a la ventilación mecánica y dentro de variables fisiológicas como los conceptos que aprendemos de la fisiología pueden ser llevados a la práctica desde la presión de conducción y cómo esta presión de conducción nos pudiese dar una respuesta en la sobrevivida de los pacientes y el impacto que tiene en la práctica clínica en cuanto a la importancia del problema sabemos que estamos enfrentados a un paciente con disfunción pulmonar severa y desde la definición de este respiratorio sabemos que desde la descripción de la enfermedad por parte de Axford y Petit las opacidades parenclimatosas la presencia de disfunción pulmonar severa por el trastorno de oxigenación gobernó la definición hasta posteriormente la definición de Murray del consenso americano-europeo y finalmente la definición de Berlín que da un paso adelante en términos de establecer severidad leve moderado severo dependiendo de la oxigenación y eso nos da lugar a entender que un paciente con SREA dado que este es un diagnóstico sindromático desde el punto de vista de su definición pudiese contener diferentes tipos de pacientes y la heterogeneidad quizás es lo que marca la patología del disque respiratorio fíjense ustedes como en esta descripción el doctor Jesús Villar que es el grupo SIESTA en el año 2013 de Intensive Care Medicine como la mortalidad atribuible al disque respiratorio es diferente en razón a la disfunción orgánica múltiple si ustedes ven en detalle esta diapositiva el número de órganos comprometidos en el paciente con mayor severidad de SREA es mayor y significativamente mayor lo que hace que le estamos apuntando que manejamos un paciente desde el punto de vista de la ventilación mecánica personalizada y que eso tenga un impacto en la mortalidad no solamente tiene que ver con la disfunción pulmonar sino la disfunción de otros órganos y así lo describe también este trabajo el doctor Belani y el grupo europeo en la descripción del Long Save en el cual la severidad de la enfermedad está asociada a los cambios en la mecánica pulmonar y a la disfunción orgánica múltiple y hago especial énfasis en la figura que ven ustedes en pantalla y como al dividir en quintiles la mortalidad de los pacientes discriminada por la presión de conducción la mortalidad se incrementó de forma significativa en los pacientes en los cuales teníamos mayor presión de conducción no así y de forma mucho más plana se presenta ese cambio cuando medimos la presión meseta en los pacientes en los mismos quintiles de riesgo de mortalidad lo que nos hace ver que quizás hay variables en la ventilación mecánica y en su monitoría que nos permiten discriminar pacientes con mayor riesgo de muerte y es que cuando ventilamos un paciente estamos intentando llevar a que las fuerzas de distensión en algunas áreas del pulmón se presenten desde la capacidad residual funcional hasta la capacidad pulmonar total con la mejor distensibilidad posible que evite que se generen áreas de estrés y extremos lo cual llevaría a lesión pulmonar derivada del voluvarotrauma ruptura de las unidades albolares y por ese mecanismo albiotrauma por otro lado en otras áreas del pulmón quizás en esa heterogeneidad que vimos al comienzo pueden haber áreas de pulmón que tengan un cambio de esa deformabilidad y esa presión a la cual sometemos los pacientes con tendencia a teletrauma a presentar a teletasia en algunas áreas del pulmón lo cual podría llevar a mecanocontraducción por vía de integrinas alteraciones en el citoesqueleto a los canales iónicos a infiltración e inflamación celular lo cual también derivaría en el biotrauma que finalmente queremos evitar cuando ventilamos los pacientes por eso las variables fisiológicas y desde la fisiología entendemos que la ventilación mecánica es una herramienta para traducir lo que sabemos de los conceptos fisiológicos como ustedes los ven aquí en pantalla es una publicación bastante interesante del doctor Gattinoni y el grupo italiano que establece el estrés como esa presión a la cual sometemos los alveolos traducida en la presión transpulmonar como concepto de tamaño alveolar y la deformabilidad o strain como ya lo dije anteriormente ese cambio de volumen a partir de la capacidad residual funcional que si lo integramos todo en una ecuación podríamos decir que las dos variables se integran a partir de la lastancia pulmonar específica y en esta ilustración bastante digamos esquemática que nos muestra Gattinoni desde el punto de vista fisiológico y los cambios y los disparadores biológicos la alteración a la lastancia pulmonar finalmente determina que si la distribución de esa deformabilidad sea de forma heterogénea esos resortes cambian su forma de forma sincrónica de manera sincrónica lo cual hace que esa deformabilidad sea homogénea sin embargo cuando existe heterogeneidad en la lastancia pulmonar fíjense lo que sucede la misma fuerza a la cual sometemos esos resortes puede llevar a que uno de algún grupo de estos resortes se lesione y haya ruptura y de la heterogeneidad pulmonar pues por supuesto nos basamos en el concepto del baby low descrito por el doctor Gattinoni el doctor Antonio presenti desde el punto de vista de la distensibilidad pulmonar como existe una relación directa con el volumen inflado residual en cuanto a su porcentaje entonces digamos que si tenemos un volumen pulmonar residual ventilado está directamente proporcional a la distensibilidad pulmonar y en trabajos mucho más antiguos de los años 90 del Blue Journal tienen ustedes como los pacientes con ventilación mecánica protectora con pulmón llevado volúmenes corrientes bajos y pib alto frente a los pacientes que tenían una modelo de volúmenes altos y pib bajos existía un compromiso mucho más alto marcado con peso pulmonar ajustado por el peso corporal mucho más alto en ese grupo en el cual teníamos una ventilación mecánica no protectora y esto deriva en el concepto de deformabilidad ajustado o definido por los valores de ventilación mecánica como el volumen corriente y el pib y aquí quiero hacer digamos una reflexión es que cuando ventilamos pacientes protectoramente estamos intentando llevar a que el pulmón se deforme en menor proporción posible y en este modelo publicado por Gattinoni en Critical Care Medicine del año 2013 se evidencia eso como en la columna de la derecha están ventilados este grupo de animales con un volumen corriente bajo y un pib alto la deformabilidad escamatizado aquí en rojo el strain es mucho menor lo cual deriva en que en el modelo de mayor protección pulmonar haya menor infiltración neutrofílica menor membrana y alina menor infiltración intersticial y menor compromiso inflamatorio medido por interloquina 6 dijimos que la disfunción pulmonar es la variable de inicio pero que la disfunción orgánica múltiple será lo que queremos evitar y por eso los trabajos de Amato y la red del SREA definieron que el volumen corriente bajo y digamos trayendo de la plausibilidad biológica a los modelos ajustados desde el punto de vista epidemiológico y a desenlaces fuertes pues está el volumen corriente bajo como una de las medidas más importantes y un pib alto como la medida de control derivada de los estudios LOBS express y alveolay reunidos todos en este metanávis donde se documentó una disminución de la mortalidad ajustada por pib alto finalmente del doctor Amato de su trabajo del año 98 publicado en el New England Journal que es el primer trabajo publicado de disminución de la mortalidad en este respiratorio con ventilación mecánica derivamos en la ventilación mecánica personalizada donde el driving pressure la presión de conducción cumple un papel muy importante y este es el ensayo clínico ese es el estudio que reúne nueve ensayos clínicos controlados en un análisis un reanálisis de ensayos clínicos controlados donde se parte de la fisiología pulmonar entendemos entonces que la distensibilidad pulmonar se deriva o es igual o directamente proporcional al volumen corriente e inversamente proporcional a la diferencia de presiones entre la presión plateau y el pip si derivamos que esta ecuación a la presión de conducción diríamos que la presión de conducción es directamente proporcional al volumen corriente e inversamente proporcional a la distensibilidad pulmonar se reunieron más de 3.500 pacientes en esos nueve ensayos clínicos aleatorizados de ventilación mecánica y se hizo un reanálisis e intentamos intentaron analizar los elementos que llevaban a que los pacientes tuvieran cambios en el desenlace sobre todo en la mortalidad hubo una asociación significativa entre la presión de conducción y la supervivencia del estado respiratorio durante la ventilación mecánica protectora con un RR una reducción del riesgo significativo durante la ventilación mecánica protectora además de eso el volumen corriente tuvo un ajuste por presión de conducción y ahora veremos cómo ese ajuste por presión de conducción eventualmente tiene ventajas sobre los ajustes asociados al peso corporal predicho la presión de conducción mayor a 15 centímetros de agua se asoció a un aumento de la tasa de mortalidad en pacientes con discapacidad respiratoria esas fueron las conclusiones de este reanálisis del doctor Lamato y si recuerdan lo que hablamos previamente del strain de la deformabilidad en aquellos pacientes divididos en estos quintiles de grupos asociados o apareados por PIB apareados por delta de presión y apareados por presión plateau fíjense ustedes que en aquellos en los que se presentó menor driving pressure una presión de conducción menor la deformabilidad fue menor en razón a esa presión de conducción más baja y ese elemento de presión de conducción baja se asoció a una disminución de la mortalidad por otro lado el aumento de la presión de conducción se asoció a un incremento significativo de la mortalidad en los grupos en los cuales fue evaluada esa variable y tanto apareados por PIB como apareados por presión plateau hubo un desenlace asociado a disminución de la mortalidad en el grupo en el que hubo menos presión de conducción en este escenario piense ustedes como el análisis de la sobrevida de los pacientes cuando se hizo un ajuste del riesgo de muerte por presión meseta por presión meseta ajustada por presión de conducción con un punto de corte de 14 hubo pacientes que tenían presión de conducción mayor a 14 fíjense ustedes como todos tuvieron un aumento del riesgo de muerte sin embargo en algunos la presión plateau estuvo por bajo de 30 y a pesar de eso no hubo un cambio significativo en la mortalidad y por otro lado algo que es interesante evaluar en esta variable es como a partir del punto de corte de 15 centímetros de agua de presión de conducción un incremento significativo de la mortalidad pero si ustedes ven en detalle el ajuste del peso predicho y el volumen corriente ajustado hubo pacientes en el último grupo de aumento de la mortalidad en los cuales hubo un volumen corriente de 5.7 mililitros por kilo lo que quiere decir que aún con volúmenes corrientes bajos hay pacientes que tienen presiones de conducción altos que nos llevan a tener que vigilar esa variable para poderla titular y por eso desde el punto de vista dinámico evaluarse y ser titulados deben ser considerados estos fueron los ensayos clínicos incluidos por Amato en su reanálisis aquí están los ensayos clínicos de la red del SRA el mismo estudio del doctor Amato los estudios de Brochard y Brower y los ensayos de evaluación del PIP como fueron el OBS Express y el Belay así como los trabajos de Talmo en la medida en que se hizo un análisis de riesgo un incremento significativo de muerte en razón a un aumento de la driving pressure y en este análisis de sobrevida ajustado por volumen corriente fíjense ustedes cómo existió cuando se ajusta el volumen corriente por preso predicho no existe un riesgo que cambie en los quintiles desavaluados mientras que cuando se ajusta el volumen corriente por la distensibilidad pulmonar es decir por la presión de conducción en aquellos en los cuales hubo una presión de conducción mayor el riesgo ajustado por esta variable si tuvo cambios significativos lo que nos hace pensar que cuando ajustamos un volumen corriente tengamos la presión de conducción como un elemento de titulación por eso desde mi punto de vista deja de ser una variable estática para convertirse en una variable dinámica en la titulación del volumen corriente y no solamente del EPIP como el comportamiento de sobrevida estuvo asociado no solamente a la evaluación de la presión plató sino a la presión de conducción como elemento de titulación del volumen corriente por supuesto entre mayor presión de conducción hubo mayor riesgo de varotrauma ajustado por presión de conducción mientras que ese riesgo de varotrauma no fue fácil discriminarlo cuando se titulaba el volumen corriente nuevamente por el peso corporal predicho de esos más de 3500 pacientes por supuesto hay unos análisis posteriores como este el doctor Jesús Villar que intenta establecer otros puntos de corte de la presión de conducción donde parece también tener un poder discriminativo como un punto de corte mucho mayor de 19 y en las curvas ROC también logra discriminar pacientes con mayor riesgo de muerte frente a presiones de conducciones menores finalmente debe tener un impacto en la práctica clínica eso que hemos evaluado desde el punto de vista de plausibilidad biológica y que ahora desde el punto de vista pragmático tiene una evaluación desde la mortalidad por eso es relevante hacer la reflexión de si estamos ante un marcador de severidad o ante una variable de seguridad o ante una meta de ventilación mecánica y quisiera finalizar con esta reflexión derivada del análisis del doctor Amato por un lado existe una alteración en la distensibilidad es decir esa delta de presión que hemos definido como presión de conducción puede estar dado por la enfermedad la distensibilidad de un pulmón con la necesidad respiratoria está disminuida lo cual hace que esa deformabilidad sea mayor pero también puede haber una alteración en la presión de conducción superimpuesta asociada a las variables programadas por eso desde el punto de vista del entendimiento de la enfermedad y de los variables de ventilación mecánica existe un análisis que se hizo en el estudio del doctor Amato bastante interesante que es el análisis de mediación y es como del ensayo evaluado existe un riesgo y un efecto sobre la sobrevida de los pacientes que dice ustedes como después de la autorización de los ensayos incluidos la presión de conducción baja con una variable de menos 8 centímetros de agua tuvo un efecto de la sobrevida del 74% del riesgo la disminución del riesgo cuando existían presiones de conducción bajas con esa variable de menos 8 centímetros de agua mientras que cuando se evaluó ese mismo análisis de mediación por el volumen corriente con volúmenes de 5.1 mililitros por kilo el efecto sobre la mortalidad fue cero lo que quiere decir que con esas naves de mediación pudiésemos discriminar el efecto que tiene la programación por presión de conducción frente a otras como el volumen corriente solamente por el peso predicho y en este en esta tabla la presión de conducción tuvo un efecto significativo sobre todo en el estudio del doctor Amato desde el punto de vista de la mortalidad para discriminar a aquellos pacientes que tenían mayor riesgo de muerte y por eso terminamos en flujogramas como estos que nos permiten establecer la presión de conducción como una variable de disminución de la distensibilidad pulmonar y en razón a eso poder titular el volumen corriente la reclutabilidad pulmonar la aplicación de ventilación mecánica prono o la titular de los bloqueadores neuromusculares para poder establecer medicina personalizada en razón a las variables fisiológicas de cada uno de los pacientes y la presión de conducción tendrá en los ensayos que vienen en desarrollo como son estudios DROP que están en desarrollo y el ART 2 que son estudios que evalúan intentan evaluar el impacto de la presión de conducción ya en un ensayo clínico controlado que nos permitan dar respuesta como conclusión de mi presentación cumpliendo el tiempo quisiera decir que las variables fisiológicas tienen una aplicabilidad en la ventilación mecánica y que esta variable es dinámica en el tiempo desde el punto de vista de la titulación de variables no solamente del PIB como elemento autoincluido en la definición del driving pressure sino del volumen corriente como elemento de protección pulmonar el ajuste del volumen corriente de acuerdo a la estancia pulmonar parece ser mucho más significativo que la titulación del volumen corriente por el peso corporal es decir que estamos llegando a entender lo que requiere el paciente en el momento necesario el ajuste de la estancia pulmonar versus otras técnicas ya descritas intenta optimizar la protección pulmonar para de esta forma tener un impacto sobre la mortalidad de la disfunción orgánica múltiple como dijimos previamente la deformabilidad protección de la lesión pulmonar asociada a la ventilación con strain y lesión de órganos distales la menor posible evitando de esa manera la lesión pulmonar generada por nuestras variables tituladas en el ventilador muchas gracias muchas gracias doctor Manuel Garay excelente charla yo creo que esto va de la mano con la charla anterior de personalizar los pacientes de acuerdo a las variables dinámicas que nosotros estamos encontrando y que realmente con base en eso podemos calcular los volúmenes podemos calcular también unas presiones platón podemos calcular también una una gasimetría en los pacientes podemos saber cuál es la mejor elastanza cuál es la mejor compliance realmente esto es lo que nosotros estamos buscando en la a la medida de lo posible para manejar de una manera segura adecuada y tener unos buenos impactos en el manejo de los pacientes de tal manera que la enseñanza del doctor Manuel Garay en esta charla yo creo que es significativa y creemos que debe tomarse nota porque realmente nos está dando una herramienta muy sencilla en lo práctico pero con un profundo estructuración fisiopatológica de lo que es el síndrome de dificultad respiratorio de tal manera que en agradecimiento pues al doctor Manuel Garay y a todos estos científicos que cada vez nos descrestan más por esa capacidad de observación que tienen en el manejo de estos pacientes muchas gracias doctor Garay por su presentación excelente ahora seguimos con la doctora Liliana Correa Pérez la doctora Liliana especialista en medicina crítica y cuidado intensivo pero además es magíster en salud pública y tiene un doctorado en bioética la doctora nos va a hablar de seduanalgesia bloqueo y mortalidad hay muchos reportes y muchos estudios que nos indican que si nosotros nos excedemos en la sedación en la relajación en la analgesia vamos a tener unos resultados adversos en los pacientes y además vamos a mirar como todas estas variables que fenotipifican los pacientes también cambian entonces es muy importante que la doctora Liliana Correa nos ponga al tanto de qué es lo mejor para estos pacientes que a veces necesitan unas unas unos parámetros de ventilación mecánica casi que incontrolables entonces para poder controlar estos pacientes y no hacer el daño dinámico que puede generar el ventilador tenemos que coger estas herramientas de sedoanalgesia de relajación neuromuscular para poderla adecuar a lo que realmente el paciente tiene doctora Liliana bienvenida adelante con su conferencia bueno doctor muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí aquí están mis conflictos de interés pero no estoy en este momento patrocinada por ningún miembro de la industria farmacéutica una cosa muy importante y es que ya casi acabando el 2021 sabemos que un mayor número de pacientes van a requerir estancias prolongadas en cuidado intensivo mayor acceso a sitios que incluso no son clásicamente en el escenario de la terapia intensiva y van a requerir más ventilación mecánica prolongada y claramente esto nos representa un reto para hacer el mejor manejo de la sedoanalgesia y el bloqueo neuromuscular tanto dentro como fuera de la UCI porque tenemos esta cantidad de unidades de expansión donde se hace tan importante el uso apropiado de estos fármacos y que hemos aprendido durante todo lo que viene y en los últimos dos años con respecto al uso de los fármacos para sedoanalgesia es esta necesidad de un enfoque diferencial que ya vimos que uno de los ejemplos de medicina personalizada es el hacer los fenotipos y determinar los fenotipos de los pacientes con SREA pero también el enfoque diferencial de las comorbilidades la edad el tiempo planeado en que el paciente va a estar bajo ventilación mecánica y sedoanalgesia la necesidad de individualizar la dosis y los fármacos y de vigilar la interacción farmacológica entonces cuando hablamos y empecemos hablando de sedoanalgesia segura esto entraría dentro de un rompecabezas que tiene cuatro piezas críticas y el primero es medir dolor y medir sedación de manera separada identificarlo tratarlo hacer rotación farmacológica y la apropiada elección de la medicación entonces porque es tan importante que estemos hablando del impacto en secuelas y en mortalidad de la sedoanalgesia y el bloqueo neuromuscular es porque tenemos un mayor número de sobrevivientes al cuidado intensivo en los últimos diez años de la UCI y que además estos pacientes tienen más secuelas relacionadas con la percepción del dolor durante la estancia y hay cosas que nos preocupan seriamente en los sobrevivientes como todo lo que es el síndrome de la debilidad adquirida en cuidado intensivo la polineuropatía del paciente crítico y dos cosas que están siendo muy graves y de alto costo para los sistemas de salud como el dolor crónico y la adicción opioides adquirida en cuidado intensivo entonces sabemos que varios autores nos han hablado de esa necesidad de un manejo integral y multidisciplinario del paciente que incluya medir apropiadamente y hacer una adecuada valoración y manejo del dolor pero al mismo tiempo yo quiero hacer prevención diagnóstico y manejo del delirium y generar bienestar y descanso nocturno entonces resulta que el número de pacientes que sobreviven y que presentan dolor crónico hace que nos preocupemos por esa transición del dolor agudo que experimentan en la UCI a un dolor crónico repetitivo y sabemos que en este momento el dolor crónico se reportaba hasta en 44% de los sobrevivientes y era definido como aquel dolor que persistía de 6 meses a un año después del egreso a la UCI el que más frecuentemente generaba consulta repetitiva era el dolor en los hombros por la inmovilización y además 32% requieren ir a una consulta especializada de dolor crónico y existen una serie de factores como la ventilación mecánica prolongada la sepsis la edad ser adulto mayor y el choque séptico como factores que desencadenan más síndrome de dolor crónico y el problema es que ese dolor crónico hace parte de uno de los tres dominios del síndrome poscuidado intensivo y este PIX o Post Intensive Care Syndrome es básicamente un conjunto de problemas que presentan los sobrevivientes y el problema de este PIX es que puede afectar tanto a la familia como al paciente y al paciente lo puede afectar en el aspecto psicológico en el aspecto cognitivo y en el aspecto físico y a pesar de que son tres dominios distintos todos tienen una confluencia común que es haber experimentado dolor o miedo en la estancia en cuidado intensivo entonces vemos que tenemos que evaluar estos dos espectros clínicos del dolor crónico y la dependencia opioide y definitivamente ese dolor agudo que experimentan los pacientes de manera repetitiva con algo tan simple como unos gases arteriales o una línea arterial genera una serie de mecanismos de ciertos receptores en sistema nervioso central que hacen que el dolor se vuelva crónico y claramente el dolor que experimentaron en la unidad es muy importante y nosotros debemos reconocer y tratar el dolor para evitar por una parte que mi paciente quede dependiente a opioides que quede requiriendo morfina hidromorfona bico en cualquiera de estas herramientas de opioides ambulatorios pero también que no presente un síndrome de dolor crónico y el tiempo es que yo tengo que dar una suficiente analgesia para que el paciente no tenga dolor pero que no vaya a tener estos escenarios de dependencia entonces aparecen varias estrategias que nos van a apoyar como las estrategias de analgesia multimodal que incluyan medidas farmacológicas y no farmacológicas el retiro progresivo de las infusiones y la rotación opioide o la rotación farmacológica y resulta que cuando evalúan al personal no médico frente a la satisfacción que tienen sobre la manera en que los intensivistas manejamos el dolor en cuidado intensivo resulta que cuando les hacen encuestas de satisfacción resulta que solo 42% del personal de enfermería está satisfecho con la forma en que manejamos el dolor los especialistas en medicina crítica y en estas encuestas informan que a veces ponen bolitos o dosis adicionales de fármacos para manejo del dolor y resulta que nosotros en la UCI no podemos irnos de la tendencia mundial a mejorar digamoslo así y a generar unas estrategias de prevención de dolor porque sabemos que en el mundo y liderado por la American Pain Society está esta iniciativa del dolor como el quinto signo vital y debemos ser de una manera coherentes que todas las UCI tengan herramientas validadas prácticas repetitivas para evaluar y manejar el dolor pero que al personal no le represente un trabajo adicional hacer y valorar esa escala adicional de dolor entonces tiene que hacerse de una manera práctica y es por eso que el segundo punto de la pseudo analgesia segura es la medición entonces todas las guías hacen una recomendación que es monitorizar dolor de manera rutinaria en los pacientes críticos y la mayoría de las guías las guías americanas le dan una recomendación 1B y recomiendan escalas que estén validadas y escalas que además tengan beneficios por que separen sedación de dolor y está por ejemplo BPS y CPOT como escalas que además están validadas al español entonces si yo voy a valorar sedación utilizo una estrategia como la escala de RAS que es la escala de sedación y agitación de Richmond validada aquí en Bogotá al español y tenemos BPS y CPOT como una de las estrategias para dolor y la idea es utilizarlas separadas porque debemos dejar de pensar en que un paciente sin dolor es un paciente dormido y no podemos seguir pensando que un paciente dormido no tiene dolor los otros conceptos a integrar entonces en la sedo analgesia segura la rotación farmacológica las estrategias multimodales y hacer analgesia de transición cuando retiramos un opioide y hacemos todo el proceso de elección del medicamento desde el momento en que se hace la inducción para la intubación todo el proceso de la sedación profunda y cuando los pacientes están tan difíciles de ventilar con el SDRA y en esos fenotipos en particular de pulmones muy duros con alta la estancia baja distensibilidad vamos a requerir estrategias de sedación profunda y posteriormente si requieren bloqueo neuromuscular pues también tienen que estar en una estrategia de sedación profunda tendré que elegir otros fármacos o otras dosis y luego me voy a una estrategia ya de sedación ligera o sedación consciente ya me interesa al final un proceso de despertar tranquilo y extubación e incluir las estrategias de rotación de opioides y manejo del dolor también el dolor al egreso del cuidado intensivo entonces este proceso de elección de los medicamentos tiene que acompañar en qué momento está el paciente y en qué fase de la enfermedad está sabemos que rutinariamente la mayoría de las UCIs utilizan opioides como su estrategia preliminar pero debemos recordar el riesgo de acumulación y dependencia y los reportes de dolor crónico por tanto yo tengo que incluir adicional de los opioides utilizarlos mejor e incluir analgésicos no opioides anestesia regional estrategias multimodal e incluir los métodos no farmacológicos todo lo que sea no farmacológico como música masajes aromaterapia dejar ingresar mascotas calor y frío local ayudan muchísimo pero se ha mostrado que algo tan simple como explicarle a todos los pacientes y hablarles y decirles lo que van a experimentar por ejemplo don Luis vamos a hacer una glucometría don Juan vamos a tomarle unos gases en la mano derecha va a sentir un dolor incluso en pacientes sedados disminuye la liberación de neurotransmisores relacionados con dolor y por supuesto que así como los anestesiólogos utilizan las estrategias multimodales en sus procedimientos quirúrgicos y en el posoperatorio nosotros debemos incluir estas estrategias de analgesia multimodal o balanceada para tratar de hacer un mejor control del dolor ocupando variados sitios y variados receptores así yo minimizo la dosis utilizo varias familias y logro el mejor beneficio de cada uno de los medicamentos incluyo AINES si no hay contraindicación para acetamol o acetaminofén dependiendo de la vía oral estrategias de anestesia local o regional opioides y coayudantes por supuesto entonces este concepto de la rotación opioide que se ha utilizado tanto en el cuidado paliativo y en los pacientes de sedaciones al final de la vida es un concepto que hay que empezarlo a introducir en la UCI y esta publicación en el New England Journal del 2019 del doctor Jevendra es muy interesante porque nos representa y nos explica la tolerancia opioide en cuidado intensivo y nos demuestra que rotar los opioides puede mitigar la tolerancia y la razón es porque a pesar de que hay un solo DNA y el receptor mu tanto el subtipo 1 y el subtipo 2 viene de un solo gen de un solo DNA ya se sabe que hay varios sexones y que se puede encontrar RNA mensajero diferente según el opioide entonces encontraremos un RNA mensajero para fentanilo uno para remifentanilo uno para morfina uno para tramadol de acuerdo a la exposición del ser o de la persona a ese distinto opioide entonces esta publicación es muy interesante porque nos recuerda que en cuidado intensivo y en la enfermedad crítica hay una gran liberación de mediadores inflamatorios altamente dolorosos todos estos que ven acá y eso va a generar en la neurona periférica o en la neurona distal un fenómeno de sensibilización periférica y de hiperalgesia y en la neurona de segundo orden en la neurona central una desensibilización central entonces ¿qué es lo que sucede? imaginemos que este receptor verde oscuro o verde vivo es el receptor mu del opioide cuando está expuesto un opioide con pequeñas cantidades de opioide este receptor es muy sensible y a través de una vía de la proteína G y de la denilato ciclasa se activa y produce esta apertura de los canales iónicos de potasio y calcio a través como lo dijimos de esta denilato ciclasa de tal manera que con una exposición a opioide yo voy a tener esta activación de la proteína G y unos efectos analgésicos sin embargo cuando hay una mayor exposición a opioide y ese receptor se ha desensibilizado ya lo vemos más clarito ya es un receptor inactivo y la razón por la que está inactivo es porque a este sistema de transporte de la proteína G se le ha unido la beta-restina y esa beta-restina arresta o congela la actividad del receptor por tanto ese receptor ya no va a activar los canales iónicos y lo que va a producir es que se internaliza con un poquito de membrana celular y sale reciclado pero no mejora en su calidad sino que sigue de este color clarito yo puedo ponerle todo este opioide al paciente aumentar y aumentar y aumentar la dosis lo que voy a encontrar es ese fenómeno de taquifilaxia de tolerancia y de analgesia insuficiente por otra parte con un tiempo más prolongado de exposición a los opioides entonces vamos a encontrar que sigue unidas a beta-restina al sistema de la proteína G continúa inactivo el receptor se vuelve a internalizar con un poquito de membrana pero se degrada y ya hay un menor número de receptores expuestos en la membrana y vamos a ver que necesitamos mucho más opioide pero el paciente además va a ser hiperalgesia entonces las estrategias para reducir o mejorar estos problemas es por una parte rotar los fármacos en particular rotar el opioide y las estrategias de analgesia multimodal y por otra parte para evitar la hiperalgesia incluir la analgesia de transición y el retiro paulatino a menos que el paciente ya tenga dosis bajas y estemos haciéndole pruebas de despertar diario por otra parte el doctor ya Luis Banzán en 2016 nos habla de este concepto que es el ICASH en el cual nos centramos más en un paciente que esté con muy buen control del dolor con analgesia primero antes de sedantes un paciente cómodo tranquilo confortable y sereno pero que no esté profundo que no tenga alta dosis hipnótico y que tenga un cuidado humano pero que el paciente pueda participar en su cuidado y esté confortable y cooperado por otra parte la SEMIU con la pandemia la Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Cardiovascular dentro de sus protocolos de analgosedación ellos incluyen tres cosas muy importantes lo primero es reconocer que hay un momento de sedación profunda y que esa sedación profunda es ideal que la guíe por índice viespectral y una escala validada como el RAS entonces BIS más una escala de RAS de sedación y otra escala de dolor y buscaría para sedación profunda un índice viespectral de 40-60 para evitar la sobosedación y cuando el paciente ya está mejor utiliza una estrategia de sedación secuencial en la cual de acuerdo a la planeación diaria a lo que se le vaya a hacer al paciente en ese día se le ajusta la dosis del sedante entonces si el paciente tiene por ejemplo en el momento en que inicia la mañana se le baja la sedación a valores mínimos pero que esté cómodo para que cuando se pasa la ronda y la revista se pueda evaluar si ese paciente ya está listo para una prueba de despertar diario y una prueba de respiración espontánea si su condición lo permite y si viene la familia también le bajamos a la sedación si tiene terapias también le bajamos a la sedación para que él pueda participar de su cuidado pero en la noche acortamos por supuesto digamos una noche más corta pero se le sube la sedación o se genera algún tipo de acompañamiento con un fármaco que produzca sueño combinaciones todas las que se quieran de acuerdo a la dosis uno puede hacer combinaciones con propofol fentanil propofol remifentanil fentanil midazolam remifentanil midazolam remifentanil o de medeto hidromorfona de exmedetumidina o incluir adicional otros coayudantes ya vamos a ver como ketamina de exmedetumidina pregabalina podemos incluir risperidona o lanzapina aloperidol tiene algunos problemas cardiovasculares por eso lo usamos cada vez menos pero si sabemos que si queremos prevenir delirium debemos utilizar menos benzodiazepinas o por menos tiempo y a dosis más controladas utilizar las estrategias de analgesia multimodal y de transición de exmedetumidina y remifentanil lo tienen artículos y publicaciones que reducen la incidencia de delirium incluir el retiro progresivo y las pruebas de despertar diario si la condición del paciente lo permite por supuesto en un SDA en fase aguda por supuesto que el paciente no podrá ir a esta estrategia y también incluir adicional a las estrategias de pseudo analgesia todo lo que son el paquete de medidas A, B, C, D, E y F donde si ustedes se dan cuenta la A es evaluar dolor la B son las pruebas de liberaciones de ventilación las pruebas de despertar diario y la C es la elección de medicamentos lo que llamamos choice of drugs o elección de medicamentos y la D es prevención de delirium por tanto cuando yo busque esa estrategia individualizada para el paciente tengo que tratar de ver si este paquete de medidas es aplicable recordar además que nuestros pacientes suelen tener disfunción multiorgánica y que nos importa el riñón y que nos importa el hígado porque 35 a 50% de los pacientes tienen disfunción renal y 10% tienen disfunción hepática cifras que se han visto aumentadas en la pandemia por tanto yo tengo que tener en cuenta estos factores en la elección de los fármacos tanto de pseudo analgesia como de bloqueo neuromuscular y el segundo punto a tocar hoy es hablar un poquito de SREA y bloqueo neuromuscular sabemos que el uso de relajantes neuromusculares es importante vamos a ver las razones y es por sus efectos locales por sus efectos pulmonares porque permite lograr esas metas de ventilación mecánica y por algunos efectos sistémicos que ya se han medido el mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares es aquí en los receptores a nivel de la placa motora donde bloquean los receptores de acetilcolina pero es importante saber que hay receptores de acetilcolina nicotínicos en otras células distintas a las de la placa motora y eso nos va a explicar algunos de los efectos sistémicos que tienen los bloqueadores neuromusculares entonces ellos son antagonistas competitivos de la acetilcolina que aquí en la placa motora después de haber sido liberados por las vesículas presinápticas no se pueden unir al receptor y clásicamente se ha hablado de tres medidas que podrían impactar en sobrevida en SREA uno es la ventilación de volúmenes bajos y de protección pulmonar dos la ventilación de prono como lo mostró el estudio Proceba de Guerin en el 2013 y tres el bloqueo neuromuscular por 48 horas pero miremos qué nos dice la evidencia clásicamente las estrategias de ventilación de protección pulmonar se han mutado un poquito hacia unas medidas de ventilación alveolar segura y ventilación personalizada que ya nos han explicado y continuarán explicándonos la pronación que ya es clarísimo que reduce la posibilidad de mortalidad en un 50% dado que el estudio de Guerin mostró que el grupo pronado tenía una mortalidad del 16% mientras que el grupo en supino tenía una mortalidad del 32% y es por eso que se indica pronar los casos moderados y severos pero el tercer punto que es la relajación o el bloqueo neuromuscular ha tenido algunos tópicos controversiales que vale la pena discutir lo primero es los beneficios mecánicos y básicamente limita los esfuerzos espontáneos y las asincronías previene el Vili del paciente intubado y el Pesili en el paciente intubado el Vili es todo este conjunto de injuria inducida por el ventilador que incluye el ergotrauma el varotrauma el volutrauma el biotrauma la telectrauma que ya nos mostró tan claramente el doctor Manuel y el Pesili que es ese daño auto-infringido cuando el paciente persiste haciendo esfuerzos voluntarios a pesar de que ya esté intubado conocemos muy bien el Pesili del paciente en falla ventilatoria previo a la intubación pero cuando ya está intubado él puede seguir haciendo grandes esfuerzos respiratorios y volúmenes corrientes muy grandes y generando un trabajo excesivo por otra parte se propone que el bloqueo neuromuscular le pone un límite a la presión plató minimiza el polutrauma reduce el neumotórax y el varotrauma pero solo en la fase aguda del daño y asegura lograr esas metas de ventilación de protección pulmonar y también se ha propuesto una reducción en el consumo de oxígeno unos efectos inmunomoduladores locales y antiinflamatorios una posibilidad de tener más alveolos abiertos y una ventilación menos heterogénea y la abolición de esfuerzos respiratorios en pacientes muy enfermos pero como vamos a ver la evidencia es en pacientes muy enfermos tenemos esta guía que es la guía de la sociedad americana de cuidado intensivo en el 2016 que recomienda un uso temprano de los fármacos usarlos en infusión continua considerarlos en pacientes con PAFIS por debajo de 150 y frente a la elección de los fármacos nos recuerda los efectos adversos por ejemplo de pancuronio que produce taquicardia isquemia cardíaca inducida por taquicardia en algunos pacientes rocuronio puede producir taquicardia y broncoespasmo becuronio altera frecuencia cardíaca y broncoespasmo atracurio tiene un metabolismo más favorable pero libera histamina y sisatracurio no libera histamina ni produce taquicardia tenemos estas guías del BMG Open Respiratory Research del doctor Griffith de 2019 en el cual recomiendan sisatracurio por 48 horas un inicio temprano solamente en pacientes que estén en una estrategia de pronación bajo sedación profunda y que tengan PAFIS por debajo de 150 y siempre y cuando el paciente esté en una estrategia de ventilación protectora entonces en COVID severo estamos hablando que necesitamos analgesia y sedación para manejo del dolor para manejo del distrés y de la isnea y para manejar ese drive respiratorio excesivo además la sedoanalgesia favorece la sincronía y por otra parte mejora un poquito en los pacientes febriles la tasa metabólica pero aparece entonces es el bloqueo neuromuscular como una estrategia para aquellos pacientes que tienen hipoxemia refractaria que están profundamente sedados y que continúan usando músculos accesorios y aparece como una estrategia de prevención de bili y de prevención de pesilia cuando hablamos de una propuesta que hace el doctor Navas Blanco de hablar de CARDS o sea del COVID induced ARDS el SREA inducido por COVID propone evitar asincronías cuando uno usa el bloqueo neuromuscular permite esas metas de volumen corriente bajo y ultra bajo menores presiones de vía aérea y un papel de inflamación en el parenqueo entonces miremos de donde nace pues esta evidencia en SREA que podría ser extrapolable al CARDS o al SREA inducido por COVID el estudio pivotal de estos fármacos es el Acurasis es el estudio del doctor Papacian en el cual encontró una reducción de la mortalidad y más días libres del ventilador cuando comparaba pacientes con SREA con SISATRACURIO versus PLACER posteriormente hubo varios metanálisis como el de Al-Hassani con 431 pacientes 3 estudios en 20 centros de Francia con 48 horas de infusión de SISATRACURIO que confirma esa reducción en la mortalidad favorece el egreso de UCI menor estancia en el hospital y menor riesgo de varotrabo tenemos otro metanálisis que buscaba fármacos que tuvieran impacto en mortalidad y aquí confirmaban pues las tres estrategias ya conocidas lo que pasa es que son los mismos pacientes del estudio de Al-Hassani que eso ha sido una de las críticas que le han hecho a los estudios que los autores son los mismos digámoslo así y este metanálisis básicamente nos muestra a favor del bloqueador neuromuscular una reducción en la mortalidad hospitalaria menos varotrauma sin aumentar el síndrome de debilidad adquirida en la UCI que nos preocupa tanto y no prolongó el tiempo en ventilación mecánica y el estudio de Thomas Bain y del doctor Guerin también nos muestra que el bloqueo neuromuscular considerarlo en pacientes por debajo de 150 de PAFI por 48 horas y demostró pues lo mismo que habían dicho los otros artículos otros beneficios que se habían hablado era la disminución de biomarcadores de incuria epitelial y endotelial y un papel inmunomodulador y aquí tenemos la primera publicación del doctor Peter Sotayl en Critical Care en 2018 que ellos querían era medir líquido de lavado bronco alveolar para mirar las interleuquinas y los biomarcadores en pacientes sometidos a distintas estrategias y a distintas terapias y ellos querían ver si el bloqueo neuromuscular reducía los biomarcadores que se encontraban a nivel pulmonar en este fluido que ya sabemos que es rico en una cantidad de procesos inflamatorios y el doctor Peter Sotayl y su grupo encontró una reducción de la interleuquina 8 interleuquina 6 factor de von Willebrand y SPD que es una proteína proinflamatoria en pacientes que tenían bloqueo neuromuscular pero solo si tenían PAFIS por debajo de 120 cabe decir que el beneficio del bloque neuromuscular es en los pacientes que están más enfermos por una reducción en la injuria endotelial y epitelial y solo si el paciente tenía ventilación protectora la doctora Diana Janssen ese mismo año también propone que son mucho más que bloqueadores musculares y que tienen un papel en la inflamación y una reducción del Vili por ese efecto antiinflamatorio y la razón que ella propone es que estos receptores nicotínicos de la cetilcolina tipo alfa 1 se encuentran también en los leucocitos CD14 en células epiteliales y endoteliales y que cuando se degranulan menos estos leucocitos y estas células se va a producir esa caída en los biomarcadores y que eso explica en particular menores citoquinas IL-6 y IL-8 en los pacientes con infusión de bloqueado neuromuscular pero por supuesto que en 2019 de abril aparece el estudio ROSE publicado en New England Journal of Medicine este estudio lo que hace es aleatorizar mil pacientes 500 a un grupo de cisatracurio y sedación profunda y 500 a un grupo de sedación ligera básicamente la mayoría del grupo se mantuvo en el grupo de la intervención sin el valor de algunos pacientes del grupo tuvieron que mantenerse con una infusión de más de 48 horas y algunos de los pacientes del grupo control que fueron 86 pacientes tuvieron que pasarse al bloqueador neuromuscular este estudio lo suspendieron por futilidad básicamente porque encontraron la mortalidad igual en los dos grupos tanto en el grupo de la estrategia de sedación profunda con bloqueo neuromuscular como en el grupo de la estrategia de sedación ligera pero el grupo de sedación profunda tuvo más eventos cardiovasculares y fue físicamente más inactivo sin embargo tan pronto sale el estudio Rose llegan varias cartas y análisis al New England en particular esta publicación de agosto muestra que para el momento cuando han pasado solamente tres meses el New England ha recibido seis cartas al editor con fuertes comentarios frente a la metodología del Rose y tal vez la crítica más dura es que menos del 40% de los pacientes incluidos en el Rose fueron pronados y para el momento en que se hace el Rose ya se habría publicado el Proceba y ya se conocía claramente que había que pronar los pacientes con SREA moderado y severo por tanto no es consistente con el Proceba el otro punto es que cuando hacen la aleatorización no dicen que va a pasar con 655 pacientes que ya habían tenido bloqueo neuromuscular temprano que son estos que encontramos acá y a pesar de que hacen un análisis por intención de tratar no queda muy claro estos 86 pacientes del grupo control que requirieron bloqueo neuromuscular y sedación profunda excluyeron pacientes con severa hipoxemia a pesar de que el promedio de las PAFIs es muy similar no evaluaron las sincronías pero la crítica más dura es que no utilizaron la definición de Berlín del SREA dado que algunos pacientes le hicieron gases y les midieron la PAFI y a otros utilizaron SAFI que es la que hace parte de la definición de Kigali pero esa no está validada y esta mezcla digamoslo así de índices de oxigenación para determinar severidad ha sido otra de las grandes críticas al Roos el doctor Ho en 2020 hace el primer metanálisis que incluye al Roos dentro de los estudios incluye los clásicos estudios a favor de los bloqueadores neuromusculares pero incluye también el estudio Roos aquí no se vio impacto en mortalidad pero mejoró oxigenación y tuvo menor barotrabo no encontró impacto en mortalidad ni en días libres de ventilación ni en duración de la ventilación mecánica pero sí muestra la discordancia de las dosis de los estudios cuando se usa el bloqueador neuromuscular de lo cual ya hablaremos y en 2020 COEC también hace un análisis muy interesante sobre el bloqueador neuromuscular en el gasto calórico de los pacientes y en el gasto energético encontrando que los pacientes con bloqueo neuromuscular tenían una reducción del gasto energético sin que eso por ahora impacte en decisiones de soporte nutricional ni nada más la semi-UG para SARS-CoV-2 propone de primera línea cis-atracurio a dosis microgramo kilominuto y de segunda dosis rocuronio pero recordando su acumulación lo cual si va a ser una ventilación prolongada pues no tendría mayor trascendencia esta publicación de Renu en 2020 es muy interesante porque nos recomienda un uso racional o apropiado de los bloqueadores neuromusculares basados en la evidencia en las indicaciones apropiadas y recordarnos el cierre de párpados y lubricación ocular preferir infusiones continuas no utilizar de rutina en estatus asmático en algunos pacientes con hipotermia terapéutica o con hipoxemia severas que ponen en riesgo la vida se podría utilizar distinto al escenario de SRA proponen utilizar tren de cuatro y clínicas es decir presiones del ventilador para ver el éxito siempre anclado a un plan de fisioterapia utilizar protocolos basados en el peso ideal o ajustado siempre con estrategias de normoglicemia porque la hiperglicemia aumenta el riesgo de polineuropatía del paciente crítico y bajo una estrategia apropiada de pseudoanalgesia y este es otro artículo muy bonito de Medford que se llama bloquear o no bloquear y dice no bloquee rutina a los pacientes no bloquee SRA leve no bloquee hipoxemias de otra causa con respecto a la dosis el estudio Papacia en la curasis del 2010 que fue el estudio pues pivotal utilizó una estrategia de 37.5 miligramos por hora el problema de esta infusión es que si el paciente pesa 120 kilos o 50 kilos con la misma dosis pues se pierde como esa personalización de la dosis por tanto las propuestas actuales siempre incluyen microgramos kilominuto estos autores proponen de 2 a 3 microgramos kilominuto de cisatracurio y si usted utiliza TOF 3D4 puede ajustar la dosis de una manera individualizada por tanto las conclusiones de uso seguro del bloqueo neuromuscular en SRA es preferir siempre personalizar las infusiones al peso magro del paciente es decir en microgramos kilominuto y siempre con muy buena sedoanalgesia pero con escalas validadas de sedación aparte de las escalas de dolor y si es posible utilice el TEND4 y evalúe los parámetros ventilatorios estos dos son dos publicaciones muy interesantes sobre TEND4 para evitar esa divergencia de las dosis o el sobreconsumo de los fármacos y la idea es que un TOF de 1 a 2 debería ser ideal para que el paciente logre esas metas y por otra parte no utilizar una dosis fija sino individualizar para ese TEND4 y proponen una titulación con enfermería y disminuye el consumo de los medicamentos para no afectar los costos para concluir pues hay que recordar que el paciente en UCI es particularmente vulnerable al dolor que existen actualmente varias indicaciones de bloqueo neuromuscular en UCI pero que la más frecuente es el SRA moderado a severo y en particular el severo recordamos que el dolor y el bloqueo neuromuscular aumentan las secuelas crónicas es decir aquel paciente que experimentó dolor o que utilizó un bloqueador neuromuscular tiene más probabilidades de quedar con un síndrome de debilidad adquirida en UCI polineuropatía adquirida en UCI dolor crónico o adicción a fármacos pedantes y que si yo voy a utilizar los bloqueadores en SRA deben ir acompañados de estrategias de muy buena sedación profunda pronación ventilación de protección pulmonar y obviamente su beneficio va a ser en pacientes muy enfermos con la fenotipificación vamos a ver que los pacientes tipo 2 o tipo H el paciente hiperinflamatorio probablemente es el que más se beneficia del bloqueador neuromuscular y tenemos que encontrar estrategias de optimización de la pseudo analgesia y el bloqueo neuromuscular en SRA desde la medicina personalizada muchísimas gracias me pasé como 5 minutos vale muchas gracias doctora Liliana una excelente conferencia hemos entonces pasado por el comienzo del uso de los relajantes neuromusculares la importancia de la pseudo analgesia y todo con el concepto de la personalización de los manejos muchas gracias excelente charla esperemos entonces al final algunas preguntas enseguida entonces vamos a tener a el doctor Guillermo Ortiz el doctor Guillermo Ortiz es pues un conocido por todos nosotros es un gran líder de la ventilación mecánica es un excelente profesor es ex presidente de la asociación de cuidado crítico de Colombia todos lo conocen como un líder en ventilación mecánica él es internista es neumólogo es intensivista es también tiene un doctorado recién doctorado en en la universidad de Barcelona en España y actualmente es el director del programa de medicina interna y de cuidado crítico de la universidad del bosque adicionalmente es el director de la unidad de cuidados intensivos del hospital Santa Clara ha aportado mucho a la ventilación mecánica en Colombia y digamos que es un líder también connotado internacionalmente hoy nos va a hablar del poder mecánico todos sabemos que el poder mecánico es una estrategia que nos relaciona en la ventilación mecánica todo lo que nosotros estamos entrando desde el punto de vista físico al pulmón y teniendo en cuenta que el pulmón es un material poco definido pero que combina propiedades de los materiales y tiene partes que son líquidas partes que son sólidas y entonces tiene una combinación y que si adicionalmente está vulnerable por la inflamación pues tenemos que tener un muy buen concepto de todo este tema de cambios en presión en volumen en frecuencia respiratoria en intercambio de gases que es lo que se va a digamos a juntar y a interpretar para tratar el pulmón inflamado y heterogéneo con unos adecuados parámetros fisiopatológicos y así poder dar la mejor ventilación y tener el mejor resultado en ellos adelante guillermo marco buenas noches quisiera confirmar si están mirando la diapositiva de manera adecuada y oyéndome si doctor lo vemos y lo escuchamos bueno primero muchas gracias a la AMSI por la invitación es un placer estar con ustedes nuevamente si sean las 9 de la noche y un lunes que es muy difícil pero yo creo que el interés del tema hace que el tiempo sea una variable no tan importante pues en segundo lugar agradecer al doctor Garay la organización de toda la parte académica de este año que ha sido próliga en términos de el cuidado intensivo y temas como la ventilación mecánica agradecer la asistencia de ustedes más de 400 personas que están oyendo y compartiendo el tema segundo seguramente muchos de ellos con una experticia aún mayor que la nuestra y podemos compartir conocimiento y discutir y por último agradecer a mi amigo y a Marco que es un experto y un reconocido líder en cuidado intensivo yo podría decir que uno de los pioneros del cuidado intensivo en Colombia y en ventilación mecánica es Marco y para mí es un honor que me haya presentado y casi que con la presentación casi podíamos llegar a las conclusiones de la charla cuando me enfrenté al título no me atreví a decir una aproximación práctica porque creo que todavía con base en el concepto del poder mecánico no podemos tomar decisiones creo que todavía es una aproximación conceptual pero no por conceptual deja de tener un interés no solamente en el presente sino en el futuro que probablemente si sobre un dato o sobre un límite o un umbral podamos tomar algunas decisiones digamos que empezamos a ver nuestro problema clínico este es nuestro problema clínico paciente con opacidades parenquimatosas hipoxemia alteración de la distensibilidad y en este caso vemos que un tubo de tórax que probablemente refleja el varotrauma uno de los tipos ya descritos por mis colegas en términos de la lesión que puede generar un ventilador durante la ventilación mecánica invasiva en este grupo de pacientes esta es una publicación muy reciente ahorita del diciembre del 2021 de un grupo neoyorquino que tal vez es una de las únicas publicaciones que habla de mortalidad atribuible en distrés respiratorio la mayor parte de las mortalidades descritas son mortalidades brutas este grupo de nueva york analiza 44 estudios y concluye que el sdra en general tiene una mortalidad atribuible alrededor del 15% miren ustedes cualquiera sdra pero que va desde el 1% en sdra leve hasta alrededor del 23% del 25% en sdra severo una patología que tiene una mortalidad atribuible del 15% en general y del 25% es decir causada exclusivamente por la entidad nos tiene que llamar la atención y hacer entender que lo que estamos haciendo puede estar bien pero la reflexión futura en términos de conceptos y de tratamiento tiene que ser aún más rica volvemos volvemos como decía el doctor Garay como decía el doctor Melo a la fisiología básica y la fisiología básica es a qué me enfrento yo con un paciente con distraer respiratorio digamos que tenemos dos problemas diferentes pero no excluyentes un problema que tiene que ver con la oxigenación una relación ventilación perfusión alterada y un problema mecánico y ese problema mecánico probablemente se ejemplifica por una alteración de la distensibilidad pulmonar entonces mi misión es ventilar un paciente que tiene un problema de hipoxemia con una alteración de distensibilidad y por supuesto evitar hacer más daño y mi propuesta es una propuesta terriblemente simple que se resume en la ecuación del movimiento por lo menos desde el punto de vista mecánico que tiene que ser distender el pulmón con un volumen y una elastancia mover el gas en la vía aérea que tiene que ver con la fricción y la resistencia de la vía aérea y mantener el pulmón abierto y con esa oferta resumida en la ecuación del movimiento evitar lo que ya el doctor Garay y el doctor Dueñas de manera muy rica conceptual aclararon es evitar el daño inducido por presión y el daño inducido por volumen es decir evitar que el aumento de presión llamado varotrauma el aumento del volumen o de la deformación llamado strain o el colapso y la apertura al final de la expiración puedan alterar la estructura pulmonar y esto se ha agrupado en dos términos que ya básicamente se han anotado un término que tiene que ver con presión que es la presión transpulmonar o el estrés un término que tiene que ver con cambios de volumen o de deformación que es el strain definido como el volumen corriente sobre la capacidad residual funcional y estos dos términos absolutamente relacionados por la elastancia específica pulmonar y todos estos conceptos mecánicos como ya se notó anteriormente se traducen en actividad inflamatoria pulmonar y luego extrapulmonar a través de la mecanotransducción es decir conceptos mecánicos irían a generar procesos inflamatorios que salen del pulmón y pueden ser los responsables de la disfunción orgánica este planteamiento es el planteamiento tradicional y con lo cual tratamos de decir vamos a ventilar nuestro pulmón con volúmenes bajos con presiones bajas y con PIP que no permitan la apertura y cierre de nuestras unidades alveolares al final de cada respiración pero resulta que el problema va más allá y como bien lo notaba el doctor González empezamos a encontrar unos conceptos que hacen que la relación entre la ventilación mecánica y ese pulmón sean un poco más complejos y encontramos el concepto de la viscoelasticidad y cuál es la diferencia entre un órgano elástico y un órgano viscoelástico un órgano elástico es como una bomba toda la energía que recibe la devuelve eso es un cuerpo elástico un cuerpo viscoelástico recibe energía parte la asume en su estructura y parte la devuelve aquí tenemos un modelo que se llama el modelo de Maswell miren ustedes aquí tenemos unas resistencias que es la vía aérea y unas elastancias que están en el parénchima pulmonar pero resulta que dentro del parénchima pulmonar también hay elementos elásticos que están en serie con elementos friccionales es decir elementos que devuelven la energía y elementos que hacen que ese parénchima asuma la energía entonces cuando el pulmón recibe energía parte la asume la estructura y parte la devuelve y el asumir la energía la estructura en el tiempo puede ir generando lesión pulmonar cada vez con menos energía entonces toda esta energía que recibe el pulmón a partir de un volumen o de una presión parte de ella va a ser disipada en la estructura pulmonar en ese andamiaje pulmonar y es lo que se ha denominado el ergotrauma que puede dañar la estructura pulmonar algo como esto tenemos un pulmón que recibe o que sostiene una estructura un ejemplo de 12 kilos en la medida que el landamio pulmonar el parénquima pulmonar recibe energía y al asumir la energía vaya generando daño microscópico pero creciente y sumatorio pulmonar cada vez va a tener menos con que responder a esa energía que le estamos implementando y va a generar un daño que finalmente es como una constricción de ese pulmón que cada vez vamos a tener un pulmón más pequeño con menos capacidad de asumir esa energía y a eso hace referencia el concepto de la viscoerasticidad pero hay dos componentes adicionales que empiezan a ser importantes en el análisis entre el ventilador el comportamiento o la planeación de la ventilación mecánica y la estructura pulmonar uno es la frecuencia respiratoria cuando hablábamos del manejo de la hipercambia en los años 2000 o a finales de 1900 decíamos hasta 35 de frecuencia respiratoria para hiperventilar y evitar la acumulación de CO2 que como bien decía el doctor Dueñas podría generar un fenotipo hipercáptico pero miren ustedes como esa frecuencia respiratoria eventualmente puede estar asociada a un aumento del peso pulmonar como una variable subrogada de inflamación pulmonar es decir tenemos además de los conceptos tradicionales empezamos a entender el pulmón como un órgano viscoelástico que puede deteriorarse en el tiempo en la medida que requiera manejar o disipar mucha energía por otro lado empezamos a entender que la frecuencia respiratoria podría también tener un papel en la lesión del pulmón en el tiempo y por otro lado entendemos que el strain como deformación no solamente es un volumen sobre una capacidad residual funcional sino el tiempo de la adquisición del volumen esto que llaman el strain rate es decir la tasa de deformación puede jugar un papel muy importante miren ustedes aquí en el cuadrado en el superior derecho como la tasa de deformación puede asociarse con edema pulmonar es decir no solamente el volumen sobre la capacidad sino el tiempo en que se adquirió el volumen podría tener un papel fundamental luego los patrones de flujo podrían influir en algunos pulmones en la generación de lesión para enquimatosa pulmonar aquí vemos lo que se ha llamado lo que el doctor profesor Gattinoni el poder intraciclo en SRA y en EPOC como diferentes patrones de flujo como este guiado por presión o este patrón de flujo desacelerado en diferentes patologías eran diferentes niveles de poder que podían deteriorar por lo menos desde el punto de vista teórico o influir en el deterioro del parénchima pulmonar a través de este concepto que hablábamos de la viscoelasticidad entonces todos estos conceptos pretenden ser agrupados en una gran definición que tenga en cuenta todos los elementos y vemos como este poder se asocia a la lesión inducida por ventilador pero empezamos a ver variables que no habíamos tenido en cuenta previamente como la frecuencia respiratoria como la duración de la exposición como los patrones de flujo e incluso como el flujo expiratorio pico todos estos elementos que podrían en el tiempo alterar la estructura parenchimatosa pulmonar y hacer como ya lo decía el doctor González un pulmón inflamado mucho más vulnerable a todo este poder que le estamos aplicando y esto se resume en el poder mecánico una ecuación que probablemente se deriva en gran medida de la ecuación del movimiento que leíamos anteriormente donde no hay duda que queremos distender el pulmón que movemos gas que mantenemos abierto todo esto es energía transmitida hacia el pulmón un número de veces minuto aquí tenemos la frecuencia respiratoria un volumen corriente que es una variable muy importante y probablemente elementos de frecuencia respiratoria y de relación inspiración expiración donde el flujo inspiratorio y expiratorio está presente para agrupar todos en una ecuación que nos permita entender de manera más holística esta interacción entre la programación de la ventilación y la generación de lesión en un pulmón previamente alterado y esto se ha validado en términos de puntos de corte tenemos algunos trabajos como el profesor Ari Serpa en este paper que muestra como cuando el poder mecánico supera el valor de 17 parece asociarse con un aumento de la mortalidad se ha tratado de ajustar el valor del poder mecánico y hemos visto como el poder mecánico ajustado por el peso del paciente en este artículo de un grupo chino muestra como el peso ajustado el poder mecánico ajustado por peso tiene un área o la curva inclusive mejor que el poder mecánico aislado y permite discriminar la mortalidad de acuerdo a la severidad del estrés vamos aún más este trabajo del grupo italiano trata de ajustar el poder mecánico con elementos pulmonares como la distensibilidad como la capacidad residual funcional y encuentra algunos datos muy interesantes y es como el tratar de ajustarlo con distensibilidad o con pulmón bien inflado pues permite tener una capacidad de discriminar o detectar puntos de corte por el cual la mortalidad parece ser mayor aún más a largo plazo este trabajo del grupo canadiense muestra como el poder mecánico inclusive puede detectar con un punto de corte de 20 la capacidad de sobrevida a 3 años es importante entender como lo dijimos anteriormente que entre más tiempo esté sometido un pulmón a una ventilación mecánica que lesione la estructura pulmonar más unidades se van a perder y va a ser un círculo vicioso en términos de más estructura perdida aumento del poder que puede lesionar el pulmón y obviamente una lesión que cada vez va a ser más difícil de resolver desde el punto de vista parenquimatoso y esto se ha documentado miren usted ese trabajo del grupo canadiense del profesor Neil Ferguson en el cual trata de evaluar parámetros ventilatorios pero lo que destaco aquí es que el tiempo en el cual el paciente estuvo con presiones de conducción por encima de 15 como anotaba el doctor Garay o con presiones de poder mecánico por encima de 17 se asoció de manera importante a desenlaces como aumento de la mortalidad el tiempo es importante pero aquí tenemos un problema y es que el valor de 17 o el valor de 20 en una ecuación compleja se puede adquirir de muchas maneras diferentes y la pregunta que uno tendría es cuál es el peso específico de cada una de las variables que componen la ecuación y cuál es su importancia relativa y aquí es donde pienso yo pues de manera un poco prudente y humilde es que todavía no podemos hablar de un punto de corte sino que tenemos que entender un poco más el peso y el valor de cada uno de los elementos que conforman la ecuación para proponer el número o el umbral de la mejor manera posible entonces miramos cómo el volumen corriente no hay duda que es importante y este artículo del profesor Pelosi que habla de volúmenes bajos y altos con poder bajo y alto tratando de establecer el valor de los volúmenes en diferentes escenarios de poder mecánico muestra como no hay duda que tanto en bajo poder como en alto poder mecánico los volúmenes bajos y altos compararlos mostraron cómo los volúmenes altos se asocian a un aumento del daño del barrac difuso entonces el volumen corriente es una variable fundamental para la lesión pulmonar y probablemente el peso que tiene la ecuación puede ser mayor que otras variables cuando estemos entre comillas negociando variables mecánicas para tener un umbral de poder mecánico es así como el profesor Gattinoni en esta paper publicado ya hace algunos años dice hombre probablemente el PIB afecta con una escala de uno tenemos la frecuencia respiratoria que afecta de manera más importante ese valor absoluto y probablemente el volumen corriente casi que afecta en una escala de dos veces el poder mecánico entonces vemos como todas esas variables no afectan de igual manera ese valor absoluto y como un punto de corte se puede adquirir con una combinación de diferentes valores este artículo recientemente publicado por el profesor Amato probablemente es de los artículos más interesantes y para resumirlo él encuentra que las variables más importantes que afectan el poder mecánico es la presión de conducción multiplicada por cuatro y la frecuencia respiratoria vemos aquí como la presión de conducción empieza nuevamente a tener un papel preponderante en el peso de las variables que alimentan el poder mecánico entonces frente a estas digamos estrategias conceptuales ¿cuáles pueden ser las propuestas terapéuticas? probablemente la idea es poder lograr establecer mecanismos ventilatorios que ajusten muchas variables para obtener un poder mecánico y esto se hizo en estudio piloto con ventilación mecánica adaptativa con 20 pacientes en los cuales básicamente se logró a través de la reducción de los volúmenes corrientes de las presiones y de las frecuencias reducir el poder mecánico a través de un escaso número de pacientes pero probablemente obteniendo algunos datos que en un futuro puedan tener desenlaces pragmáticos otra estrategia puede ser lo que la doctora comentaba la sedación este también es un estudio chino exploratorio sin grandes digamos ventajas metodológicas pero que trata de mirar bien ustedes como una estrategia de sedación profunda a las 6 horas disminuye el poder mecánico y luego cuando compararon los grupos miraron que había unas diferencias en la sobrevida de los pacientes de acuerdo al nivel del poder mecánico a mí aquí me quedan algunas dudas porque publicaciones recientes de hecho unas de este mes en critical care medicine muestran que el drive respiratorio no varía directamente con el nivel de sedación entonces probablemente habría que evaluar hasta donde la supresión del drive no se da con la sedación y esto impacte o no el poder mecánico y en otros escenarios clínicos que empezamos a mirar el poder mecánico vemos por ejemplo pacientes con ECMO comparamos los que sobreviven con los que no sobreviven en este caso un punto de corte de 14.4 de poder mecánico como otro desenlace interesante de un escenario diferente o aún más en pacientes sin distrés respiratorio cuyo desenlace en este caso no es mortalidad sino el desarrollo de SRA vemos que el poder mecánico se asocia de manera importante con la generación de distrés respiratorio para el futuro que queda yo creo que cierro con lo que el doctor Carmelo Dueñas comentaba y es que definitivamente el futuro está en la heterogeneidad y en la fenotipificación que podríamos hablar que es fenotipificación son muchas cosas vuelvo al trabajo de la doctora Caroline Calcini que desde mi punto de vista la metodología utilizada con el análisis de clase latente ha demostrado que no solamente los fenotipos dividen dos grupos diferentes que responden a estrategias ventilatorias diferentes a estrategias farmacológicas diferentes y estrategias no farmacológicas como de fluidos diferentes probablemente en la aplicación o en la estratificación del poder mecánico en los fenotipos este es parte del futuro del desarrollo de la ventilación mecánica y el otro elemento es la unión de biomarcadores con estrategias ventilatorias como aquí el driving pressure en el cual un biomarcador me permite establecer cuando una estrategia ventilatoria puede asociarse con un desenlace clínico y poder detectar diferentes grupos de pacientes en los cuales las estrategias ventilatorias tengan impactos diferenciales de acuerdo a los biomarcadores o a la fisiopatología involucrada en ese caso individual muchas gracias por su atención Guillermo muchas gracias excelente conferencia yo creo que hemos pasado por unos tópicos realmente emocionantes desde la fisiología básica hasta la ventilación del futuro yo creo que interpretando todas estas variables que son variables fisiológicas entendiendo la presentación y la causa del daño pulmonar y adicionalmente haciendo las mediciones de los biomarcadores cada vez personalizaremos más la ventilación mecánica yo pienso que el poder mecánico es una integración de variables que nos van a llevar a tener una visión más sistémica de lo que es la ventilación mecánica en el pulmón con síndrome de dificultad respiratoria vamos entonces a tener un panel de preguntas antes de eso pues el doctor Camilo Pizarro que es nuestro presidente iba a hacer un saludo y los iba los quería invitar a que hiciéramos pues una inscripción y pertenecieran a la asociación de cuidado crítico y que adicionalmente pues miren que estamos trabajando en muchos tópicos este tópico de la educación continua que es bastante importante el tópico de acercar todos estos líderes de opinión que son muy importantes para ejemplarizar lo que se está haciendo en cuidado crítico a nivel de Colombia adicionalmente estamos trabajando con guías estamos también asesorando las autoridades locales de cada una de las regiones y las nacionales en cuanto a todos los parámetros de el cuidado crítico y adicionalmente estamos participando en el manejo de pandemia desde el punto de vista de la medicina crítica entonces ustedes ven que la asociación de medicina crítica y cuidado intensivo de Colombia no es estacionaria no se ha quedado como espectador en estos temas y estamos trabajando al unísono en todos estos aspectos por lo tanto yo creo que es una aliciente poder estar en esta asociación para hacerla crecer y tener todo el peso que se requiere para el desarrollo de las de la medicina crítica en Colombia que este es el momento ideal porque realmente ya dejamos de ser invisibles somos visibles somos importantes somos necesarios ya pasaron en el país las autoridades sanitarias por una pandemia que sin el concurso de nosotros la verdad hubiera sido más difícil el manejo entonces la unión es para que todos estemos aquí aportando para poder ser importantes en el país en la medicina crítica del cuidado intensivo muy bien ahora vamos a dar un paso a ciertas preguntas que nos han venido formulando los asistentes que adicionalmente quiero agradecerles porque tenemos más de 600 personas conectadas eso gracias a la convocatoria que este panel de expertos pues tiene credibilidad en Colombia y por supuesto creo que hay personas conectadas de otras partes entonces al panel pues de conferenciantes mis respetos y mis felicitaciones hay varias preguntas que van enfocadas a varios de nuestros conferencistas hay una de el drive y precio que se la voy a formular a lo que Manuel Garay como experto el tema en esta en esta conferencia la pregunta tiene un contexto que se lo voy a leer no sé si esté en un error conceptual pero hablamos de lo estático cuando se hacen mediciones cero flujo y por tanto la drive presión requiere una pausa inspiratoria para definir la meseta sería una variable estática y no dinámica porque no tiene en cuenta el elemento resistivo y si hablamos de dinámica con respecto a qué se debe hacer el tiempo si lo es tengo dos dudas la primera en una de las últimas revisiones la de CodeDroid y Brochard se habla que para medir la drive presión se debe hacer tanto pausa inspiratoria para la meseta y expiratoria para definirse hay autopip y cuantificar el pip total en el estudio de Amato no viene el suplemento de la pausa expiratoria será siempre necesario hacerlo de esa manera cuántos de estos pacientes se le hizo de esa manera bueno muy buena pregunta de hecho el componente resistivo puede generar un cambio importante en la monitoría que hacemos de las presiones de las vías aéreas finalmente lo que estamos utilizando es una resultante del componente de distensibilidad del sistema respiratorio pero que además tiene a su vez un componente de resistencia en las vías aéreas si tenemos un componente resistivo muy alto es decir si estamos amenazando un paciente con una enfermedad obstructiva crónica que además cruza con un diste respiratorio habría que diferenciar cuánto de esa presión plató está influenciada por el componente resistivo de hecho para poder monitorizar la presión plató en ese grupo de pacientes y poder calcular la presión de la vía aérea que finalmente es la que queremos tener para diferenciarla o generar un delta de presión a partir de la presión del pip habría que hacer una pausa expiratoria no solamente para esta medición de la presión de conducción sino por ejemplo para otras mediciones como son la presión transpulmonar por ejemplo también habría que hacer una pausa expiratoria para poder definir cuánto autopil está influenciando ese componente resistivo de la vía aérea y genera un cambio en la presión plató correcto y otra preguntita para el doctor Manuel Garay es que si que qué opina de la drive precio en espontáneo con balón exofágico lo están maltratando cierto no esta es muy buena la pregunta porque de hecho los trabajos de drive pressure transpulmonar parecen también diferenciar pacientes con mortalidad atribuible a esa alteración en la mecánica pulmonar diferente un driving pressure transpulmonar alto parece tener también una relación con aumento de la mortalidad de hecho estamos desarrollando en el hospital una evaluación de la presión transpulmonar con pacientes en ventilación mecánica en obesidad hay otra pregunta que me parece muy interesante acerca de la obesidad y cómo en este grupo de pacientes puede ser interesante además de conocer la presión plató como variable de distensibilidad pulmonar separar el pulmón del tórax en ese grupo de pacientes donde la lastancia pulmonar está alterada yo puedo y una cosa marco adicional y tomo un concepto que la doctora Liliana decía y es el daño pulmonar autoinfligido es que es que el problema es que la presión es que nosotros vemos son la punta del iceberg y cuando hablamos de presión transpulmonar tenemos un minuendo y un sustraendo y el sustraendo lo asumimos como una presión constante entonces un poco retomando lo que el doctor Garay decía el balón esofágico nos permite mirar la presión esofágica inclusive en ventilación no invasiva en ventilación no invasiva para poder calcular la presión transpulmonar real y poder establecer límites de daño entonces yo creo que en presión espontánea y este concepto que la doctora traía que me parece muy al lugar porque es muy vigente en este momento tanto en la progresión hacia la ventilación mecánica invasiva como en la mortalidad asociada a ventilación mecánica invasiva pienso que ahí empieza a tener un lugar importante más cuando están ventilados por presión que desconocemos qué está pasando por debajo muy bien doctor Guillermo Ortiz usted que nos puede decir de la correlación de drive presión y poder mecánico muy buena pregunta marco y la pregunta la contesto con el último trabajo de amato que les comentaba o sea el punto digamos hay dos cosas que son importantes que ya lo dije en la presentación pero lo reitero cuando uno tiene una ecuación compleja decir que 17 mecánica el power es bueno o malo la respuesta es depende y depende de la composición específica de las variables y ahí es donde estamos aprendiendo qué es importante y cómo puedo yo y todos hemos tenido momentos en que tenemos que negociar distensibilidad con oxigenación con CO2 y estamos negociando la fórmula en el trabajo de amato que es un trabajo retrospectivo publicado en el blue journal hace unos meses encontró que la variable que más tenía peso sobre el poder mecánico era la driving pressure con una factor de 4 y el otro variable en la frecuencia respiratoria entonces yo creo que ahí empezamos a integrar una variable compuesta en una ecuación mucho más compleja entendiendo el peso de lo que el doctor Garay anotaba entonces no hay duda que la respuesta tiene que ser a través de ese trabajo que es por lo menos la mejor evidencia disponible que conozco perfecto muchas gracias Guillermo a la doctora Liliana le pregunta cuántas horas al día debemos rotar o pensar en rotar los opioides realiza usted un estándar de rotación es decir ir del fentanilo al abrupenofina o de fentanilo a morfina bueno también es muy buena pregunta porque digamos que la rotación farmacológica depende del tiempo que el paciente va a durar ventilado mecánicamente por tanto si un paciente va a estar ventilado mecánicamente un tiempo corto ese paciente cualquier estrategia de sedación va a ser digamos útil con dosis baja con protocolos de despertar diario extubándolo llevándolo a una estrategia de sedación consciente y buen manejo del dolor en un paciente que no requiera mucha sedación pero si es un paciente pensemos neurocrítico un paciente neurocrítico sabemos que va a estar con una ventilación mecánica prolongada probablemente y que ese paciente requiere una estrategia de neuroprotección por lo menos en la fase aguda pero también depende del neurocrítico habrá alguno que requiera evaluación neurológica frecuente y otro que no requiera evaluación neurológica frecuente y ese que por ejemplo va a estar sedado profundo con craniectomía catéter de pic ese paciente va a una estrategia que puede ser propofol fentanil fentanil midazolama dosis altas para lograr ese ras de menos 4 menos 5 que es el objetivo que uno tiene y lo va a mantener así todo el tiempo mientras que un paciente neurocrítico que va a una estrategia de evaluación neurológica frecuente por ejemplo un paciente que salió de cirugía de neurocirugía pero se quedó intubado para evaluación neurológica tiene que ir a una estrategia que yo lo pueda ir despertando y hacerle una actividad secuencia ya si me voy a un paciente con SREA un paciente que está con compromiso severo de la oxigenación que persiste haciendo esfuerzos respiratorios que tiene un drive respiratorio excesivo que lo he sedado que lo he pronado y que el paciente tengo que hacerle bloqueo neuromuscular porque tiene 100 de PAFI 80 de PAFI ese paciente requiere una estrategia de sedación profunda y va a estar en sedación profunda mientras esté muy crítico ahí es donde yo podría pensar cada 5 días por ejemplo en rotar máximo ya la estrategia de sedoanalgesia continuando una estrategia de sedoanalgesia profunda mientras la requiere porque realmente todos hemos visto que estos pacientes si tienen esas presiones de vía aérea altas esa distensibilidad tan comprometida esa driving pressure en ascenso ese paciente claramente tiene que estar muy sedado y bloqueado para poder digamos ventilarlo es imposible ventilarlos en estrategia despierta estrategias temporales o modos digamos que permiten una estrategia de pulmón abierto con paciente de medio despierto pueden servir pero esos pacientes todos sabemos que van a ir a una sedación profunda y prolongada y lo que tendríamos es que rotarle el fármaco cada 72 horas o cada 5 días máximo porque después del quinto día ya podemos tener 500 microgramos de fentanilo y 12 miligramos de midazolam con un paciente que está peleándole el ventilador despierto y haciendo daño pulmonar autoinfringido y haciendo asincronías entonces hay que estarlo rotando perfecto doctora muchas gracias y yo creo quería complementar una cosa respecto al poder mecánico es que digamos que si uno lo ve con lo que hablaba ahorita el doctor Guillermo Ortiz es que el poder mecánico digamos que es una medida integradora muy fisiológica porque integra todas esas fuerzas de strain stress stress la frecuencia respiratoria el impacto lo grave que es de aumentar la frecuencia respiratoria a los pacientes el impacto del flujo y ve como esto genera todo esto genera más daño pulmonar entonces si uno lo ve es muy integrador e incluye variables digamos tan importantes como esa como esa distorsión o deformación dinámica cíclica por unidad de tiempo entonces lo que tiene más bonito que la driving pressure el mechanical power o su versión digamos del poder intraciclo es que incluye ese como ese papel de impacto en la frecuencia respiratoria como el número de veces que yo genero ese trauma repetitivo sobre el pulmón pues va a generar más daño pulmonar muchas gracias doctora Liliana hay una última pregunta para todo el grupo de conferenciantes y dice así durante la ventilación mecánica la mecanotransducción a nivel del citoesqueleto celular de las células broncoalveolares genera activación de los sistemas intracelulares de defensa el JAP y el TAS esto produce una respuesta de defensa muy activa que se sabe de esta respuesta de las estructuras no mecánicas sino mal bien vivas y con capacidad de autodefensa si yo creo bueno básicamente sabemos que el fenómeno de mecanotransducción es un cambio de una energía mecánica volverse una energía biológica y es el papel responsable del biotrauma de esa liberación de biomarcadores en todo digamos que tiene efecto local y efecto sistémico la doctora se nos fue la imagen sí sí señor se nos fue no clásicamente ah bueno ya volvió doctora es que se le fue el audio ay se me fue ay se me fue la señal qué pesar íbamos en buenas íbamos en buenas noches íbamos íbamos en la en el título de su conferencia cuando estaba agradeciendo a la AMSI y ya nos quedamos ahí ay qué perdón no básicamente sobre el papel estamos hablando de la mecanotransducción ay sí qué pena se me fue y no me di cuenta entonces el papel de la mecanotransducción como este activador inflamatorio es que básicamente es una energía mecánica que se vuelve una respuesta biológica con esa liberación de biomarcadores y es el fenómeno que va a explicar la disfunción multiorgánica que termina en la muerte del paciente con SRA porque clásicamente se pensaba que era por hipoxemia pero se sabe que ahora es más generado por ese papel inflamatorio sistémico en particular en los pacientes con fenotipo 2 hiperinflamatorios entonces esto genera una afectación de la respuesta inmune en todo el paciente no sólo a nivel pulmonar y no sólo se activan estas moléculas sino que hay activación de tolite receptor se activan moléculas de adhesión celular se activan porinas es todo un sistema que tiene que ver con ese fenómeno de cómo esa distensión excesiva y repetitiva del pulmón con deformación va a generar mayor liberación de biomarcadores y a más alveolo inestable mayor liberación de biomarcadores pues y de de estos fenómenos de estos de estos productos y de pronto para complementar lo que muy bien explicó la doctora sería tener en mente el el original y pionero estudio del doctor Hofmeyer cuando tomando una célula epitelial endotelial la sometió a estiramiento y encogidas progresivas y mostró que tanto a nivel epitelial como a nivel endotelial se producían lesiones que generan y se convertían en mecanismos biológicos que producían daño tanto local por el epitelio como sistémico por el endotelio yo creo que ahí el elemento que unió la la explicación la plausibilidad biológica con desenlaces pragmáticos fueron los trabajos de Imay y de Tluski de los años 2000-2003 y fue y fue lo que un poco lo que Carmelo dice primero empezamos a hablar de la traslocación bacteriana pulmonar con los trabajos de Nahum y luego empezamos a hablar de la traslocación citoquínica como un proceso inflamatorio pulmonar hacia traslocación inflamatoria y luego fuimos más allá y en el trabajo de Imay muestra como una estrategia ventilatoria lesionante genera apoptosis de las células renales y de las criptas intestinales entonces ahí como que se cierra el ciclo que es lo que la doctora decía y lo que Carmelo decía y mostramos cómo una estrategia ventilatoria disminuye una lesión una lesión histológica renal e intestinal y por ahí podríamos decir cómo una estrategia de ventilación protectora puede disminuir la disfunción orgánica múltiple un poco cerrando la idea que la doctora ha comentado muy bien yo estoy muy orgulloso de que ustedes lo hubieran escogido como su moderador realmente ustedes son unas personas muy valiosas disfruto escucharlos repasé 110 artículos que ustedes pusieron en todas sus presentaciones eso es enriquecedor para todos la verdad yo le voy a dar el paso ya al doctor Camilo que logró volverse a conectar para que haga el cierre de esta sección tan productiva de ventilación mecánica muchas gracias a todos ustedes muchas gracias 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 doctor Marco y un saludo muy cordial primero que todo a toda la audiencia que en este momento tenía 300 personas conectadas y en un momento específico del evento estuvieron casi 500 personas conectadas entonces para nosotros de verdad desde la AMSI esto es la razón por la cual estamos nosotros trabajando por ustedes a los conferencistas agradecerles todos obviamente excelentes conferencistas amigos todos Diana muchas gracias por participar en estas actividades tú sabes que eres muy bienvenida en todo lo que sea de las iniciativas de la AMSI yo sé que seguiremos contando contigo lo mismo Guillermo amigo Manuel que es el coordinador académico de la asociación y con a quien obviamente reconozco toda su labor que ha realizado en este corto tiempo que lleva con esa responsabilidad y creo que se han visto los frutos y pues obviamente a Carmelo también y a Marco expresidentes de la asociación que han puesto mucho de su parte para que sigamos adelante yo no me quiero extender solamente quiero decirles a ustedes que la asociación la AMSI es de todos todos somos AMSI estamos con nuevos proyectos estamos generando conocimiento esta pandemia fue muy dura dentro de las muchas cosas difíciles que pasamos obviamente hubo circunstancias complicadas pero tenemos una responsabilidad grande y esta la demostramos hoy con el conocimiento que ustedes demostraron y sobre todo con esa capacidad de transferir el conocimiento nuestra responsabilidad hoy quiero que ustedes sepan es por más de 30 mil personas que de alguna manera estuvieron conectadas a la AMSI desde el inicio de la pandemia y por otro tipo de actividades académicas entonces por ello seguiremos trabajando quiero y es mi deseo que todos formen parte de la asociación estando unidos sé que vamos a lograr cosas muy grandes quiero que sepan que estamos trabajando en consensos dos muy importantes que es el de criterios de ingreso de ingreso de cuidado intensivo y el de estándares de calidad del cual inclusive ya hay personas del ministerio que me han contactado y están pendientes para que nosotros podamos llevarles a ellos los documentos finales entonces no me extiendo más la hora pues también a premia gracias a los conferencistas a ustedes Alejandro obviamente por la parte logística y de comunicaciones excelente y pues nada saludarlos y esperarlos en la asociación de verdad los necesitamos a todos ustedes un abrazo muchas gracias por la invitación feliz noche muchas gracias gracias gracias